Muy buenos días, sean todos bienvenidos al taller 3 en 1, con todos nosotros Don Esteban y sus invitados. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido al primer taller 3 en 1 de corte de jamón. Vamos a hacer recetas y también vamos a hablar de vino. Es algo que sucedió hablando con todos mis amigos en el mundo de la gastronomía, que de los últimos años que hemos hecho este programa de jamones y todo eso, hemos visto que la gente nos preguntaban muchas veces en las redes. ¿Qué platos podemos hacer? ¿Con qué vinos podemos combinar? ¿Cómo se corta la pierna? Nos hemos hecho varias cosas, recetas en las redes, pero al final decidimos de hacer realmente un taller de verdad para que conocer a ustedes, conocer un poco su negocio, conocer sus necesidades y también tenemos gente que no están de restaurante, que están aquí mis amigos, para aprender de cómo cortar la pierna también para su casa porque la gente hace más y más eventos. Entonces, eso es el día de hoy, taller número 1. La próxima semana vamos a estar en San Pedro Sula, en el Hotel Copán, para que ustedes sepan si tienen gente allá también en San Pedro. Vamos a hacer la misma dinámica. Entonces, quiero agradecerles de estar aquí. Déjame presentarme por la gente que no me conoce. Me llamo Don Esteban. Soy el dueño de la marca Don Esteban Foods. ¡Qué casualidad! Y es una marca que dediqué para mí, para mi nombre, pero también para mi hijo menor de 8 años. Eso es un negocio que le está esperando para el futuro. Entonces, es algo familiar. Y hemos desarrollado este proyecto de Don Esteban Foods con Pricemap hace 7 años. ¿Por qué? Porque caminando en toda Latinoamérica, me di cuenta que los precios que vendían los productos españoles fueron ridículos, carísimos. Entonces, yo decía, porque soy franco español, para que la gente nos sepa. Y entonces, decidí de hablar con ellos y diciendo, mira, ¿por qué no llevamos un programa al nivel global de todo lo Pricemap? Porque llevamos todo lo mejor de Europa, pero empezamos con España a los precios increíbles, ¿no? Porque eso fue la idea. Calidad-precio. Eso es siempre la meta de Pricemap. Hemos aprendido la cultura de Pricemap de los últimos años, ¿no? Y creo que eso fue para mí un éxito personal, un éxito de grupo. Ahora no somos proveedor de Pricemap, somos socios estratégicos y también clientes de Pricemap, porque tenemos un hotel también en Arruba donde nosotros compramos a Pricemap. Entonces, eso es la buena cosa que tenemos con Pricemap. Y de verdad, trabajar con una empresa como ellos nos ha dado la oportunidad de poder presentar nuestros productos a lo mejor precio. Si ustedes lo comparan en la colonia, en diferentes supermercados, estamos mínimo entre 50 y 200% más competitivos que cualquier supermercado en Latinoamérica. Eso es la respuesta del éxito de este programa. Como digo, este programa está solamente empezando, porque hemos empezado solamente hace 7 años. Estamos en las tiendas desde 2017, entonces andamos 6 años. Hemos hecho varios eventos, Noche Española. También estoy haciendo aventuras, mostrando la belleza de Honduras a través de un canal de Canal 11. Cada sábado a las 8 de la noche, entonces les invitamos a descubrir a su país, su belleza, su gastronomía. Entonces, eso es otro proyecto que estamos haciendo. Pero en día de hoy creo presentar primero nuestros artistas, porque hay que decir que son artistas, porque para ser chef, para ser cortador de jamón y para ser también emprendedor de restaurante y también especialista de vino, Somalíe, que es mi amigo Claudio. Vamos a empezar entonces presentando a un catracho chef que nos va a hacer recetas hoy, que se llama... Gerardo Orellana, mucho gusto. Después tenemos un español, joder tío, que viene directamente de Galicia, Jorge. Hola, un placer. Y también tenemos a otra cortadora española, Ivelina. Preséntate, por favor. Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí para aprender todo sobre el jamón. Y también tenemos nuestro gran amigo, el señor Claudio Castillo, de Claudio Bistro, hace un poco de propaganda. Y especialista de vino, Somalíe, también un gran amigo. Muchísimas gracias y pues a disfrutar. Y ojalá que podamos venir y sacar muchas ideas y aprender. Pues obviamente en compañía, bien acompañados con don Esteban y obviamente los invitados. Es que gracias. Y para lograr este proyecto, quiero también presentar a las personas que nos han patrocinado apoyando y que quiero que ellos vengan rapiditos a presentar un poco lo que hacen. Y primero que todo, esta gran empresa que somos tan ahora cercana, uno de los otros, quiero invitar a Leonel, por favor, de PriceMath, que nos va a presentar un poco lo que hacen en la parte B2B. Sí, porque usted tiene que entender que todo este taller viene con el concepto que usted tiene que saber que PriceMath es su bodega. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada que vamos a tener un taller tres en uno. Y para nosotros como PriceMath nos sentimos muy privilegiados de poder contar un partner tan importante como don Esteban con su compañía Esteban Foods. Nuestros productos son parte del portafolio aquí en los clubes de Honduras y de todo el corporativo. Las piernas ibéricas y los jamoncitos y todos los cortes que nosotros brindamos también. Y esto es parte del mover que se está teniendo en todos estos años que hemos estado teniendo con PriceMath. Así que nosotros estamos en la parte del área de B2B, allá en la parte de atrás está todo el equipo de los dos clubes, tanto del Sauce como Florencia. Nosotros también podemos hacerles sus pedidos anticipados, sus pagos adicionales para que ustedes puedan comprar los productos de don Esteban Foods. Así que estamos para servirles y cuente con nosotros en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias y que disfruten. Gracias, gracias. Y sí, para que ustedes entiendan, porque tenemos esta visión de hacer un proyecto y eso es el proyecto que empezó, pero usted tiene que entender el valor agregado de una empresa como PriceMath. No estoy de PriceMath, entonces no estoy aquí para vender PriceMath, pero para mí me sirvió como un ejemplo de podemos llevar lo que queremos de Europa. Literalmente eso es la fuerza que PriceMath puede llevar a todos sus socios, todos los hoteles y restaurantes. Por ejemplo, lo que quiero hacer con Napoleón, que ahora lo voy a invitar a presentar un poco más la Asociación Gastronómica de Honduras. Quiero que ustedes sepan que unidos somos más fuertes. ¿Qué significa? Que usted tiene que concertarse entre todos los hoteles y restaurantes, saber lo que necesitan para que nosotros podamos ayudarlos a llevar estos productos a lo mejor precio para ustedes, para que les sirven su restaurante, sus hoteles, sus eventos, estamos a su servicio. Y ahora quiero presentar a Napoleón, para que la gente no lo conoce, el vicepresidente de la Asociación Gastronómica de Honduras. Buenos días a todos, mucho gusto, y como lo decía Esteban, gracias, mi nombre es Napoleón Murillo, represento a la Asociación Gastronómica, tenemos por aquí, ya vi ciertas caras conocidas de algunos restaurantes, así que gracias por su presencia, gracias a todo el equipo de PriceMath, que siempre están atentos ahí a suplir a todo ese montón de restaurantes. Estamos conjuntados hace varios años ya, un buen número de restaurantes, a raíz de todas las situaciones que se han presentado en el país, hemos ido uniéndonos cada vez más, así que somos competencias, somos competidores y también somos colaboradores, nos colaboramos con muchas cosas. Así que, muchas gracias por invitarnos, esta cultura realmente es de disfrutarla, yo creo que mucha gente todavía no ha logrado comprender lo que esto significa. Esta es una cultura desde hace muchos años de los españoles, y mucha gente no vino, quizás porque no conoce, pero hay una gran oportunidad en todo esto, una oportunidad de meter productos en nuestros menús, ¿cierto? Hacer eventos y un montonón de cosas que se pueden hacer con estas piernas. Así que, pues, abrir esos menús, todo el mundo, ¿verdad? Todos los restaurantes aquí, meter platitos más ricos, tenemos a los chefs por ahí, tenemos a Gerardo aquí, que viene a representar de parte de la asociación, y, bueno, hay tanto que aprender, yo lo veo como una gran oportunidad, ¿verdad? Esperemos la próxima llenar más, hacer un salón, no sé, cuatro o cinco veces, que la gente vaya viendo. Claro, porque tú sabes lo que pasa a veces, como tú dijiste, ¿no? Como es la primera vez, es una cultura que todavía la gente no conoce, a veces quieren esperar y ver lo que el primer taller va a mostrar, es por eso que lo vamos a tener todo grabado, toda la dinámica, para que ustedes lo puedan compartir con sus miembros, también Pricemaker lo compran con sus socios, para que vean lo que es un taller gastronómico español catracho, donde mezclamos gastronomía, fusión, eso es la idea. Bien, así que no le quito más tiempo, adelante. Listo, gracias por todo. Listo, listo, listo. Entonces, le voy a explicar rapidito la dinámica de hoy. Entonces, vamos a empezar primero lo que llamamos nosotros la limpieza del corte de jamón, ¿no? Entonces, vamos a dividir este grupo, que se van a acercar todos primero, y a ver cómo se limpia el jamón, porque es la parte más importante al inicio, de cómo empieza a cortar una pierna, ¿no? Y también tenemos la versión mini, que eso es más para la gente, es como la liga de fútbol, ¿no? ¿Por qué hicimos la versión mini? Que casi no se ven en España. Sacamos tres pedacitos del mini jamón, que este ahí lo tiene, lo comprimimos en un molde que parezca como una pierna grande, pero chiquita. Entonces, porque vimos a veces cuando empezamos el proyecto, lanzamos primero la pierna sin el jamoncito, y la gente, como algunos tuvieron miedo de comprar esa pierna grande. Entonces, decimos, ¿qué? Empezamos con la liga local. Practica el corte, chiquitito, no hay hueso, y todo se guarda. Entonces, son tres pedazos comprimidos, y al momento se dividen, pero como no hay hueso, uno va haciendo trocitos, todo no hay pérdida. Entonces, eso fue como un inicio de la mini pierna, pero se volvió loco, porque se volvió un regalo corporativo, un regalo de fiesta. Entonces, lo llevamos todo el año en Pricemark. Al inicio fue solamente para la navidad. Entonces, eso, como son culturas, diferentes países, se lo acaparan para cambiar un poco de, siempre uno va a una fiesta y dice, voy a llevar flores, y también vino. Ahora lleva un jamoncito del vino, y la fiesta empieza. Y después, ahora vamos a ver cómo se hace el corte. Entonces, eso va a ser la primera dinámica. Después, vamos a ir dividiendo dos equipos, para que la gente vea cómo se corta, y otro grupo va a hacer recetas con Gustavo. Gerardo. Gerardo, disculpenme. Yo lo tenía como Tato, ¿no? Bueno. Y entonces, que eso es el nickname, ¿no? Y entonces, ahí vamos a hacer la cosa. Y también vamos a interactuar con Claudio, porque muchas veces la gente nos preguntaron, ¿pero qué combina? ¿Se combina el jamón, el queso, con frutas, sin frutas, dulce, salado? Entonces, ahí vamos a hablar un poco más de la cultura del vino, que se puede combinar. Y ahí no podemos hablar de España, podemos hablar de Italia, podemos hablar de lo que sea. Al final de todo, es saber cómo el paladar se combina entre el dulce, el salado, y con los vinos, ¿no? Entonces, vamos a tener, creo, vino tinto, vino blancos. Y ahí, don Claudio, nos va un poco. Entonces, la idea es que ustedes preguntan lo que quieren preguntar. Todo. Eso es su día. Eso es su día de compartir gastronomía, aprender de corte. Entonces, tenemos de 10 a 12, pero yo sé que hay veces la gente en este tipo de taller quiere más. Entonces, tenemos la sala hasta las 2 de la tarde. Entonces, la gente que quieren quedarse un poco más, preguntar más, probar un poco más del corte, más de recetas, más de vinos, ahí tenemos el equipo a su servicio. Yo le voy a dejar media hora, porque tengo que ir ahora a la tele, promoviendo mis aventuras de este weekend. Entonces, y yo voy a ir regresando, le dejo en la mano de este gran equipo. Y entonces, y, pero antes que todo, antes de irme, quiero conocerlo a ustedes. Entonces, le voy a ir pasando el micrófono, porque quiero entender de dónde vienen, qué tipo de negocio ustedes hacen, para que nosotros podamos ayudarlos también a responder a todas las preguntas. Entonces, le voy a ir pasando el micrófono, para que cada uno se vea ahí presentando. Buenos días, mi nombre es Asaf Alvarado, y tengo un negocio, se llama Ajos Grill. Son asados y comida rápida. Buen día a todos, Janet Villalta, chef de Intercontinental, restaurante The Market, Factory y Now. Buenos días, Manuel Camacho, soy el supervisor de Factores del Hotel Intercontinental. Hola, mi nombre es Mariela, nosotros tenemos una empresa de eventos, de servicio de catering, todo lo que es carpas, mesas, sillas, todo lo que se necesita para eventos. Y pues, si estamos interesados en aprender más, uno nunca deja de aprender. Buenos días, mi nombre es Carlos Zelaya, supervisor de restaurante Café Honoré y tienda Gourmet Café Honoré. Muy rico ahí en Café Honoré. Buen día, mi nombre es Cathy Zúñiga, y soy gerente de operaciones del restaurante y tienda Gourmet Café Honoré. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Susy Andrews. No tengas miedo, más fuerte, más fuerte. Mi nombre es Susy Andrews, y soy coordinadora de eventos de Humuya Inn. También represento a Coffee Corner y el restaurante de Humuya Inn. Mucho gusto. Bienvenido, bienvenido. Buen día, mi nombre es Daniel Figueroa, del restaurante La Cocinera de Línea. Mucho gusto. Buen día, mi nombre es Juan Urbina, soy de Chef Repostero también, y vengo del restaurante La Cocinera. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Marvin Rivera, y soy cocinero de Cruzadi. Buenos días, mi nombre es Kelyn Cepeda, y venimos de parte de Cruzadi también. Bienvenido, bienvenido. Muy buenos días, mi nombre es Mario Barahona, me hago acompañar de mi esposa. Estamos aquí como amigos de Esteban y también cliente final. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Dulce María Cepeda, y somos propietarios de El Novío, Carnes y Vinos, y Tacos Grill, Cocina Mexicana en Comayagua. Wow, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Gracias, buen día. Soy gerente de La Cacerola, la especialidad en Tegucigalpa de las sopas. Gracias. Eso, sopa con jamón lo me amó. Miguel Funes. Buenos días, mi nombre es Fernando Maldonado, y soy alumno de la Academia de Washington. Aquí vengo a aprender sobre los cortes que nos viene a enseñar. Buen día, mi nombre es Vanessa López, soy instructora de la Academia de Washington en Tegucigalpa. Hola, buenos días, mi nombre es Julio César Hernández, barista y bartender profesional, pasante en la carrera de gastronomía en la Academia de Washington. Bueno, bienvenido, bienvenido, ahí tenemos los futuros. Buenos días, Charon Calderón, soy parte de la administración de Claudio Bistro y El Chingón. Buen día, mi nombre es Bianca Rivera, soy supervisora de Claudio Bistro y El Chingón. Buen día, mi nombre es Carolina Varela, la chef de Claudio Bistro. Buenos días, mi nombre es Leslie Judic, soy la chef de Claudio Bistro. Buenos días, mi nombre es Gaby Martínez, soy la dueña del Tazón de Gaby. Gracias, gracias. Yo veo que tenemos varios diferentes negocios aquí y me alegro porque tenemos varios fuentes de distribución también. Y eso es lo que nos interesa, que usted lo disfrutan, que usted preguntan por favor todo, aquí somos en casa. Aquí hay que romper el hielo porque es su momento, es el momento de ustedes de saber más de esta cultura, de esta fusión y que lo disfruten por favor. Entonces, le voy a dejar ahora la palabra a todos los cortadores profesionales, pero antes que todo quiero agradecer de nuevo a nuestros patrocinadores, también tenemos la asociación gastronómica, que quiero agradecerle mucho por su apoyo para organizar este taller y toda la gente que nos han apoyado para lograr este primer tres en uno. Y espero que ustedes lo disfruten y también vivo con nosotros, que son también empresas de vallas a nivel nacional, que me han apoyado en mi proyecto de las aventuras y de ahora de los jamones también. Entonces, de tener un proveedor que se volvió también como amigo y para la historia, cuando instalamos las vallas en San Pedro Sula, fuimos con Mario y su hijo 13 horas en moto de Tegus a San Pedro, porque nos paramos, porque es aventura, nos paramos en el lago Yoho, en todos los lugares y quiero recordarle que usted tiene un país cinco estrellas, un país espectacular que lleva arte, cultura, gastronomía, deporte extremo, porque soy así mucho. Y también tener esta aventura humana que tuvimos con Mario y su hijo y eso es lo bonito que yo encuentro cada día en este país. Y también queremos agradecer a Ismaña, patrocinado nuestro también, que siempre nos ha apoyado en todos los eventos que hacemos nosotros. Y también a Claudio Bistro, que fue por la historia el primer restaurante que llevó mis jamones en su menú. Hemos hecho varios eventos con Claudio y eso, la belleza de esos encuentros que hace uno en estos países. Y es verdad que Honduras fue un país tan agradecido conmigo, me han abierto puertas, corazón, y lo estoy devolviendo, compartiendo cultura, haciendo este Rally que sale cada sábado en Canal 11, que quiero que usted lo disfruten, porque van a ver siempre, cada lugar es diferente de Honduras y le vamos a mostrar a ustedes, catrachos, la belleza de su país. Y quiero que lo disfruten también, porque eso fue mi regalo a Honduras y llevando a Honduras también afuera de su frontera, con los cimitados internacionales que hemos llevado. Y eso muestra también que Honduras tiene talento, Honduras tiene gastronomía, Honduras quieren crecer, quieren emprender también. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros con toda la gente que nos están apoyando en estos caminos. Y le quiero agradecer de estar aquí, que lo disfruten por favor y que la fiesta empiece por favor. Cortadores, le dejo el espacio, entonces lo que queremos hacer, dinámica, que cada grupo se acerque un poco, porque ellos le van a hablar un poco más del jamón y más que todo, cómo se corta. Y después vamos a dividir en un grupo más chiquitito, para que ustedes vayan practicando también con ellos. Que lo disfruten por favor y a disfrutar la gastronomía. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué me dijiste Romaino? Ya, listo chicos, vámonos. Vamos a ver. Excelente. Por favor entonces, primer grupo que se acercan del jamón, para que Ivelina le presente un poco más. Y también Jorge aquí. Y por favor, preguntan todo lo que quieran. Por aquí por favor. Hola, hola a todo el mundo. Buen día, ¿cómo están? Lo primero y antes que nada, quiero comentarles que muchas veces, al estar las piezas envasadas al vacío, que es como llegan en Pricemar y como van a llegar posiblemente a sus restaurantes o a sus casas, podemos encontrar un poquito de moho. Esto es totalmente normal, ocurre aquí, ocurre en España, es por el dañejamiento que tiene el jamón, por el paso del tiempo. Y podemos proceder a retirarlo con un poquito de aceite en un papel de cocina. Empapamos con el aceite y simplemente lo limpiamos. Lo que hará el aceite es crear una película que hará que no se vuelva a producir este moho. El producto dentro, como vamos a limpiar toda esta piel y vamos a retirarla, no sufre ningún daño, está en perfectas condiciones en el interior. Es más una cuestión estética que otra cosa. Entonces, para proceder a abrir el jamón, que es por donde tenemos que empezar ahora, lo primero que les voy a mostrar es el tipo de cuchillos que necesitamos. Utilizamos un cuchillo carnicero, que es de hoja rígida, y tenemos una hoja de aproximadamente 12-13 centímetros, completamente rígida. A la altura del hueso corbejón, que es este de aquí, dejaremos 2 centímetros y haremos una incisión en 45 grados. Esto lo hacemos porque justo aquí encontramos un nervio de un grosor importante y si lo hiciéramos más arriba no podríamos penetrar el jamón. Y procedemos muy despacio a retirar la piel y el rancio. Muy despacio porque tenemos una película de grasa, pero enseguida nos vamos a encontrar carne. Entonces es mejor ir retirándolo poco a poco para así no llevarnos carne y poder aprovecharlo al máximo. Lo que yo les recomiendo, tanto en casa, no sé de que sea un evento en el cual vayamos a cortar todo, todo, todo el jamón, yo les recomiendo que vayan marcándolo así poquito y abriéndolo poco a poco, porque así el resto del jamón se conservará en perfectas condiciones. Asimismo, yo ahora estoy abriendo el jamón con la pezuña hacia arriba. Esta parte del jamón se llama la maza y es la parte que está más tierna. Está más cubierta de grasa y está más tierna. Con lo cual, bueno, esto se lo va a explicar mi compañero Jorge, que no le estoy dejando hablar, he acaparado un poquito yo la atención. Entonces tenemos la parte de la maza y la parte de la babilla. Jorge, ¿por dónde comenzamos? ¿En un restaurante o evento? ¿Y por dónde comenzamos en casa? En casa, como decía nuestra compañera, aparte tenemos tiempo de sobra para hablarles, ¿verdad? O sea, bueno, en casa vamos a empezar el jamón por la zona contraria, porque es la babilla. Es una zona mucho más estrecha, mucho menos grasa y más seca. Entonces, si en casa lo empezamos por la zona que decía nuestra compañera, por el paso del tiempo se nos seca un poco más. ¿Qué hacemos entonces en casa? Empezamos por la zona más seca, porque nos va a durar mucho más tiempo, ¿y qué hacemos en los locales o en los eventos? Empezamos por la zona de la maza, como decía mi compañera, porque es la zona también que tiene más superficie de corte y que nos permite también avanzar más en el servicio. Por ejemplo, si empezamos por la zona de la babilla en un evento, enseguida tenemos que dar la vuelta al jamón. Entonces, ¿qué conseguimos con esto de abrirlo por la maza? Pues avanzar bastante, conseguir bastantes platos, tener a los clientes ya un poco ocupados degustando el jamón. Nosotros aprovechamos esa ocasión para ya ir dando la vuelta y continuar cortando el jamón por la zona de la babilla. Ok, me gustaría intervenir un poquito, si podemos continuar con el corte. Pues, como sabrán, igual yo soy compatriota de todos ustedes, nos dedicamos al rubro gastronómico. Me llamó mucho la atención de que hay también empresas que se dedican a hacer eventos, el catering, por allá tenemos una escuela, también formadores de chef y también dueños de restaurantes. Y de repente también queremos venir y sacar ideas, venir y sacarle provecho a este taller para ver qué podemos fusionar o venir y crear en nuestros restaurantes o al rato venir y comenzar a andar o emprender un proyecto nuevo. Entonces, yo creo que como hondureños, vamos a ver si le podemos atinar a ciertas preguntas que yo me las hice cuando fue la primera vez que yo tuve a Don Esteban Foods aquí en Pricemart y con estas piernas. De hecho, recuerdo que me aventé a comprar, creo que como tres o nueve piernas teníamos en la casa y no sabíamos para dónde y cómo íbamos a comenzar. Entonces, una pregunta para los chefs y los cortadores. Este producto es en crudo total, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso o cómo se hace esta pierna? Lo único que yo tengo entendido es de que se deja por cierto tiempo en sal, envuelta en sal y envuelta en una especie de paño o de tela durante no sé cuántos meses y no pasa absolutamente nada y es donde empieza a agarrar el sabor, pero quiero que nos comenten un poquito más cómo es el proceso y de hecho hasta también los tipos de jamones que uno puede encontrar, entiendo el bellota negra, perdón, el pata negra, el jamón de bellota y pues los dejo a ustedes para que nos comenten también un poquito más por mientras vamos partiendo el jamón, ¿verdad? Cortando. Pues bien, tenemos un proceso que es un deshuesado, en fresco del animal, se deshuesa la pata, se cubre de sal y luego en un proceso de duración, dependiendo de qué tipo de jamones estemos hablando, bien sean jamones serranos o jamones ibéricos, dependiendo, pues, expresarse un poquito el tipo de jamón, los tiempos varían un poco. Por ejemplo, el jamón serrano tiene un proceso mínimo de 10 meses. ¿10 meses que está envuelto? Todo el proceso completo. Exacto. Primero se cubren de sal, luego se limpian, pasan unos secaderos, son varios procesos hasta alcanzar el punto óptimo de curación. Ok, muy bien. Y a ver, Ivelina, la diferencia entre decir jamón serrano, jamón ibérico o jamón de bellota o pata negra, ¿qué es lo que está... Esto es muy importante, ya que estamos hablando de animales completamente distintos. El cerdo blanco es el cerdo rosa común que todos conocemos. Hay varias razas de este cerdo, como puede ser el latsurait, también el céltica, tenemos varias. Con el que normalmente se hace el jamón serrano es la raza duroc. Por otro lado, tenemos la otra raza, que es el cerdo ibérico, descendiente del jabalí, encontraremos que la carne es mucho más oscura y tiene una mayor infiltración de grasa. Entonces, en el ibérico lo que hacemos es llevarlo con una alimentación natural para que esta grasa tenga una untuosidad y un sabor mucho mejores. A este tipo de cerdos, al cerdo ibérico le gusta mucho comer bellota y eso hará que nuestra grasa y nuestro producto final tenga un sabor increíble. Claro que también en medio nos encontramos porcentajes de raza. ¿Por qué? Porque cruzamos a los cerdos duroc con 100% ibéricos, entonces tendríamos un 50%. Si esto lo volviéramos a mezclar, tendríamos un 75%. Entonces, en España tenemos una normativa que nos obliga a poner tanto el porcentaje de raza como el tipo de alimentación que ha tenido el cerdo. Ok, ahí para ampliar un poquito y que lo podamos entender. Número uno, el jamón serrano, ibérico, bellota, pata negra, todo es España. Ok, a diferencia de repente de otros países, Italia puede trabajar con su prosciutto, pero hoy lo que tenemos es el jamón de España y en este caso el jamón serrano 2. Lo que la chef cortadora Ivelina nos acaba de decir es que en Europa existen regulaciones tanto para el jamón como para igual a los vinos, es decir, de que tienen que tener un sello de garantía y si no me equivoco creo que es el mismo estado el que lo da, ¿verdad? Sí. Es como avalando que en efecto el animal, el cerdo como tal, ha pasado por el proceso correcto para que llegue a venir y ser un jamón de alta calidad. A tal punto que, otra pregunta que pudiésemos hacer, ¿esto se cocina o no se cocina? Ustedes ya lo están viendo, esto se come totalmente en crudo, no pasa por un horno, no pasa por una sartén, ¿por qué? Porque las propiedades que nos ha dado el animal como tal, como han hecho su proceso, su vida, luego para venir y pues sacar su pierna ha sido avalado por el estado y certificado por el estado. Entonces, tenemos pues un animal que probablemente ha comido delicioso y ha estado con un cuido, un trato fenomenal para llegar a esto. Y también de que al ser un producto que se come en crudo, pues obviamente va a tener ciertos tips o normas de cómo vamos a manipularlo o cómo vamos a conservarlo. Entonces, Jorge, ¿qué nos puede decir una vez que hemos abierto la pata? Veo que lo que se le está quitando pues es la grasa, ¿verdad? Es parte de la... ¿Cómo le mencionan a ustedes a la grasa o como al tocino? A parte exterior le llamamos el cuero. El cuero, ok, el cuero. Una pregunta, ¿se puede hacer algo con el cuero o hay que desecharlo? Con el cuero exactamente no solemos hacer nada, es una parte muy rancia, es la que estuvo expuesta al aire durante todo el proceso de curación, entonces coge sabores que no son aptos para el consumo. Es la parte que hace que proteja la pieza por dentro y conserve todas sus propiedades. Ok, entonces con el cuero ni siquiera un caldo pudiésemos hacer. Las partes, si las partes que son amarillas son encerrancias, entonces dan el sabor amargo. Eso es muy importante porque de repente si alguien pudiese hacer voy a hacer algún caldo o algo así, pero no. Ok, entonces el cuero pues prácticamente viene siendo un desperdicio y como ustedes pueden ver, ellos están comenzando a quitarle el cuero, pero tenemos que checar muy bien cómo se lleve ese corte porque lo que se necesita en este tipo de piernas es venir y sacarle el máximo provecho porque ya lo están viendo, tenemos el cuero o tenemos la parte más grasa y también tenemos el hueso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que saber muy bien cómo también se quita y no venir y quitarlo de una manera rápida. Vamos a ver. Y por aquí, Vibelina, yo creo que ya sacó las primeras lonchas, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué es que se llaman? Sí, antes que nada quisiera añadir una cosita porque aquí además tenemos muchos cocineros. Con la parte rancia del exterior no podemos cocinar, normalmente la desechamos ya que tiene un sabor bastante desagradable, pero sí hacemos caldos, caldos que nos pueden servir para hacer sopas posteriormente, para hacer croquetas con bechamel y esto lo hacemos con la grasa, siempre con la grasa blanca o rosita, no amarilla, y con los huesos. Cortamos los huesos y de verdad salen unos caldos deliciosos. Ahora sí, yo ya tengo aquí cortado nuestro primer platito. Algo muy importante para degustar el jamón es que necesitamos cortarlo con lonchas muy, muy finitas y de verdad os prometo que el sabor cambia completamente. Una loncha perfecta es una loncha fina y de un tamaño aproximadamente de 2 centímetros por el largo del jamón que suele ser unos 4 o 5 en la parte de la maza. ¿Por qué? Porque es el tamaño perfecto para introducirlo en la boca y no tener que romperla ni masticar y es una tapa, así podemos seguir conversando, es el inicio de nuestra comida o cena. Entonces, algo que también considero que es muy importante en el plato es, por ejemplo, ir colocando las lonchas de una forma armónica para tener un emplatado bonito porque la comida también entra por los ojos. Ahí yo quisiera agregar algo. La primera vez que yo compré mi pata, mi pierna, el serrano, pues obviamente yo miré a los cortadores, me guié, igual busqué información en YouTube y comencé. Y les prometo, al inicio de repente suele ser un poquito difícil porque uno mira cómo corta a alguien profesional y cómo le salen esas lonchas, o sea, por así decirlo, para que entendamos esas tiras, cómo le salen de tan cuadraditas, tan rectangulares y tan finitas, pero les prometo, es cuestión de práctica. Yo por lo menos como a los 45 minutos o una hora que ya estaba dándole y dándole y dándole, ahí ya me empezaron a salir las lonchas bien bonitas. Probablemente me lo volé todo el jamón en aquella práctica y lo que dice Ivelina es muy cierto. Si el corte va grueso, sí no es la misma sensación. De hecho, yo he tenido la oportunidad de probar otro tipo de piernas y hay lonchas que se deshacen literalmente en tu paladar. No necesita que se venga y se mastique. Entonces, es una grasa, es un sabor, es una experiencia totalmente exquisita para nuestros paladares. Entonces, no nos preocupemos si al inicio no nos salgan las lonchas perfectas como ellos lo están haciendo, pero con práctica todos los chefs y con un poquito de paciencia y guía lo van a lograr y vean estos emplatados. Si uno tuviese estos emplatados en nuestro catering, si lo tuviésemos como un aperitivo en nuestros restaurantes o como una sorpresa en nuestras casas cuando tengamos invitados, obviamente esto entra por los ojos y qué bonito, ¿verdad? Vean también, quiero que Ivelina o Jorge nos comenten también por qué se corta hacia adentro o si es válido cortar hacia afuera porque yo no sé si eso es lo que yo me equivoqué, porque yo le daba para afuera, porque me daba miedo venir y poner el cuchillo en mi pecho, pero ¿realmente el corte tiene que ser hacia adentro? Bueno, aquí al inicio siempre cortaremos la primera loncha hacia arriba para poder sacarle el mayor rendimiento al jamón. Cortamos hacia abajo porque al cortar lonchas finas y tener un cuchillo afilado es algo muy importante, no hay peligro de que nos cortemos realmente. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en zonas como es el músculo exterior, de que está más curado, es un poquito más duro y si tuviéramos un cuchillo desafilado, al hacer fuerza es cuando podría haber un peligro, pero realmente y más tratando con un montón de profesionales el día de hoy, no hay peligro siempre que lo hagamos concentrados y con cuidado. Muy bien, y también otra pregunta, ¿existe como algún cuchillo especial para un cortador profesional? Me imagino, porque ya lo veo y lo veo que es muy distinto y si no tuviésemos este cuchillo profesional, ¿verdad? ¿Lo pudiésemos sustituir con qué tipo de cuchillo o en cuánto o qué precio puedan dar un cuchillo profesional si lo quisiéramos importar, si no lo tuviésemos aquí? Bueno, lo más importante es el cuchillo que más usamos nosotros, es un cuchillo jamonero que tiene una hoja larga, flexible, estrecha, que nos permite abarcar toda la zona de corte del jamón. ¿Qué otros cuchillos podemos obtener? Como decía mi compañera, es muy importante que esté siempre muy afilado. Me gustaría también recalcar lo que comentaba también ella, la seguridad es muy importante y entonces me gusta recalcar también que a la hora de cortar y empezar a cortar el jamón siempre tengamos que tener la mano que no corta situada en una posición en la que esté siempre fuera del alcance de la hoja del cuchillo. Bien sea aquí, por ejemplo, que estoy sujetando la parte de la punta o incluso podemos tenerla por aquí, pero siempre en una posición alejada del filo del cuchillo porque son cuchillos que usamos muy afilados. Por ejemplo, como decía mi compañera, tienen que ser unas lonchas muy finas entonces el cuchillo tiene que estar muy afilado. Decía también que si no está afilado hacemos fuerza y al escaparse, el riesgo es muy elevado. Son cuchillos que nos pueden hacer unos cortes muy serios, la verdad. Bueno, ¿qué cuchillo podemos obtener si no tenemos cuchillo de jamón? Pues siempre intentar conseguir un cuchillo que sea lo más estrecho y largo posible y sobre todo, como decíamos, afilado. Un cuchillo profesional, pues allá en España nos puede rondar desde el más económico 20 o 30 euros y luego ya nos podemos seguir a precios un poco más elevados. Cada cortador solemos tener también nuestras manías con los cuchillos. Algunos nos gustan más largos, más cortos, más aviolados, que son estas marcas que tenemos aquí. Solemos tener también diferentes tipos de cuchillos porque también solemos trabajar con diferentes tipos de jamones. A veces nos encontramos un jamón que puede tener la carne un poco más blanda, un poco más curada, una superficie de corte más ancha, más estrecha. Tenemos que jugar un poco con nuestras herramientas y adquirimos no solo uno. Al final acabamos con una colección de ellos porque siempre nos gusta en cada zona del jamón, dependiendo de su dereza, su anchura y demás, sacar la loncha perfecta y variamos un poco a veces dependiendo de la zona, el aspecto del jamón, su curación, etc. Muy bien. De hecho, también me fijé que el cuchillo para hacer las lonchas ya es distinto al que teníamos para quitar la parte del cuero, ¿verdad?, la grasa. Correcto. Tenemos este que hicimos hace un momento, el cuchillo jamonero, largo, flexible, muy afilado. Tenemos el que comentó antes mi compañera, el de carnicero, que es el que usamos para pelar el jamón. Y en los jamoneros. Y luego también solemos usar una puntilla o deshuesador, que este es el que usamos normalmente cuando empezamos a encontrarnos con huesos y protuberancias en la pierna. Y es el que vamos a usar para delimitarlos. Y así, cuando lleguemos a esa zona donde limitamos el hueso, nuestra loncha cae automáticamente. Limitamos el hueso, cortamos y la loncha cae. Así evitamos, como lo llamamos allí en España, la sonrisa ibérica. O sea, llegamos a un hueso y a no tener costumbre, práctica o experiencia, empezamos a hacerle una curva así, que hace que no tengamos bien todo lo que es el jamón. Bueno, hasta ahorita también, perdón que le interrumpa, hasta ahorita ya vamos viendo en sí cómo va el corte. Vean cómo Ivelina lo lleva. Ya tenemos tres emplatados. Sí sería bueno venir y si alguien quiere venir e intentar también hacer el corte, me encantaría para que lo vayamos probando. Quiero recargar algo. Si ustedes compran esta pierna, ellos traen aquí la base. No sé cómo le dicen a esto. El soporte jamonero. ¿Cómo? El soporte jamonero. El soporte jamonero. Déjenme decirles que la de don Esteban trae una también. No es de este nivel, estamos hablando ya de palabras mayores, pero sí trae su cuchillo y también trae su soporte. Es decir, van a poder venir y manipularlo. Lo bonito de esto es no hacerlo detrás de las paredes o detrás de la cocina, sino que podamos salir y empezar a hacer el corte frente a la gente, porque la gente se va a acercar. Se lo digo por experiencia propia. Se acercan. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De dónde viene? ¿A qué sabe? Y empezar a tener un cortador realmente te hace un show y te levanta, si lo hablamos como negocio, te levanta el plato y uno puede venir y sacarle mayor provecho, que ahí es donde quiero hacer también una pregunta. Pero antes me gustaría alguien que venga y se atreva a venir e intentar cortar con los chefs, porque hoy, como dijo Esteban, hoy es de venir y aprovechar. Quiero hacer una pregunta a los cortadores. Esta pierna, nosotros trabajamos en libras. Entonces, calculo yo que, si no me equivoco, creo que pasa como 40 libras. Pero más allá del peso, ¿cuánto es el porcentaje que le podemos sacar nosotros de utilidad a la carne como tal y cuánto sería el porcentaje que se va en desecho o que se va en el hueso? Pues, por ejemplo, aproximado del hueso del jamón, solo el hueso anda rondando sobre el 30%. ¿Cuánto, perdón? El 30%. El 30% de hueso, para que entendamos eso. El aprovechamiento es muy difícil llegar al 50%. Ok. ¿Podríamos hablar un 40, 45? 46, 48, sí. Llegar al 50 es tener muy, muy buena la carne. Ok. Entonces, ahí hay que pedirle a PriceMart que sea muy generoso con los precios para que sepamos más o menos cuánto es el cálculo que vamos a venir y a obtener. ¿Verdad? O sea, es muy importante. Ok. Entonces, una vez cuando nosotros estamos emplatando, me gustaría, por favor, que perdamos un poquito el miedo y que alguien venga e intente a ver, por favor, de tulipanes, estupendo. Y en mi servicio, no sé si pudiésemos ir sirviendo el vino blanco, si usted me puede ayudar, si es tan amable, por favor. Y ahora. Muy bien. Ok. ¿Por qué? Ahí sí. Desde arriba y vamos a intentar ir a hacer los cortes por repetición. Vamos a ir más cerca del mango posible. Ok. Es donde más control del cuchillo tenemos. Vale. Por favor, sí, claro que sí, podemos pasar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos todo el largo de la hoja del cuchillo para poder deslizar. Agarrando firme, bien sea con el piso. Si pudiésemos ir haciendo una fila, perdón, también para que vayamos pasando y hagamos el ejercicio. Primera entrada. Correcto. Y en el momento que nos entre. Lo podemos hacer. Vamos a hacerlo esto, perdón, pero lo vamos a hacer como una especie de misa, algo así, entonces yo no voy a dar la hoja ni nada, pero es que para que vayamos pasando, me interesa mucho que pasemos todos y intentemos agarrar el cuchillo y hacer este corte. Ahí está. Vamos a ver. Dos filas y eso, por favor. Ah, que muy bien, claro que sí, claro. Bien, ya nos entró muy bien. Vale, ¿cómo podemos hacer así? Una vez que ya tenemos un poco. Muy bien. Ahora podemos, por un segundo. Una pregunta para los cortadores. De repente uno mira fibras de grasa, pero si es blanca es válida, ¿verdad? Sí, 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 además es deliciosa y estas vetas de grasa que vemos en el jamón, cuando cortamos por repetición y ponemos una loncha detrás de otra, nos va a crear estos dibujos bonitos en el plato, sobre todo si lo hacemos en redondo. Aguante. Esto se llama corte por repetición, porque vamos repitiendo el mismo dibujo que tenemos en el jamón. Muy bien. Ustedes van a ir viendo que a medida la pierna va bajando su altura por los cortes, van a ir viendo después que se va a girar de repente la pierna, pero es cuando lleguemos a cuando, perdón, cuando ya llevemos más abajo la pierna. Por ahora, fíjense ustedes en ambas piernas, el corte sigue siendo similar. Estamos hablando de la parte superior y sigue siendo horizontal, de manera horizontal, porque no hemos llegado al hueso, ¿verdad? Y nunca es de venir y cortarlo a la manera que nosotros vengamos y digamos, o donde nos sintamos como, sino que tenemos que seguir de una manera horizontal por la parte superior. Ok, ya llevamos algunos platos y recuerden, estos se llaman lonchas. Lonchas es como decir tiritas, entonces las lonchas de jamón serrano. Quiero hacer otra pregunta también. Una vez que hoy tuvimos algún evento o sacamos nuestras lonchas, Ivelina, si ya llega el momento de venir y cerrar el restaurante o ya acabó la fiesta, ¿cómo puedo yo venir y guardar mi pierna para mi siguiente evento? Es una pregunta muy importante. Lo que haremos para la mejor conservación del jamón... Hacemos el efecto sierra. Un momentito, disculpe, le voy a prestar un guante para que se lo ponga en su mano izquierda. Para la conservación del jamón lo que haremos, cuando ya hayamos terminado y no vayamos a cortar más por el día de hoy, una de las cosas que les mencioné es que, por ejemplo, si consideramos que lo tenemos en casa, hoy es un día tranquilo en el restaurante o es un evento de pocos invitados, haremos estas marcas y no quitaremos todo el cuero, toda la corteza del jamón, porque eso nos ayudará a conservar el resto del jamón en mejores condiciones. La parte que ha quedado descubierta, cortaremos unas lonchitas de grasa finitas y las pondremos en la superficie donde hemos cortado. Grasa del lateral, la cita blanca y el rancio. Después pondremos un poquito de film de plástico y finalmente lo cubriremos con un trapo, lo que sea posible, oscuro para protegerlo del oxígeno, porque el jamón se oxida muy fácilmente y también protegerlo de la luz. Esos son los factores que harían que se desgaste la pieza más rápido, que se quede más seca o se produzca algún tipo de moho. Por eso lo cubrimos con grasa y plástico, para que ningún trapo o humedad pueda penetrar en el jamón y hacer que nuestra carne se ponga mal. Me lo perdí, pero sí tengo más o menos conocimiento de ello. Lo único es que no se lleva el refrigerador. ¿Tendamos siempre deslizar? ¿Perdón? Si es como... No, nunca se lleva el refrigerador. Por eso tenemos las cosas largas del refrigerador. El refrigerador tiene bastante humedad. Nos volvería a crear una capa de moho, a brindar el producto... Aunque vaya cortando muy poco a poco. Un montón de inconvenientes que nos puede... Solo en esta dirección. ...ocasionar el refrigerador. Evidentemente lo meteríamos en el refrigerador con un film o con una película. Eso crearía una capa de humedad muy grande y deterioraría, ablandaría el producto, saldría moho. Es un concepto que tenemos de que, como es un alimento, pensamos que lo más coherente sería meterlo en el frigo. Pero en este caso, como es un producto que ya se vende al aire libre, que trabajamos al aire libre, siempre esté fuera del frigorífico. Lo más fuerte, el cuchillo está muy afilado por eso. Protegerlo una vez que terminemos, como decía la compañera, la luz y el aire, que es lo que más deteriora al producto. Luego, con la práctica, intentamos... El aire seca el producto. La luz le hace perder color. Entonces, hay multitud de consejos. Podemos poner las propias grasas del jamón. Podemos usar una película adherente. Un método que descubrí que funciona muy bien es el papel vegetal de horno. ¿Qué más que intentarlo, por favor? Y luego, siempre podemos utilizar el saco que nos viene del algodón para también cubrirlo. Eso ya lo estamos cubriendo. El aire y la luz completamente. Aquí lo que estamos viendo es que este producto viene siendo muy similar al vino también. Una vez que está abierto, va a comenzar a oxidarse cuando esté en contacto con el oxígeno o con la luz o con una temperatura muy caliente, ¿verdad? Entonces, es muy importante una vez que ya terminamos de cortar, venir y envolver. Y si ya envolvemos la pierna, ¿cuánto es el tiempo que ustedes consideran? Claro, va a entrar siempre. Es como el vino. El vino yo vengo y hoy no me lo tome todo. Vengo y lo tapo con un corcho. Y, en efecto, el vino sí lo llevo al refrigerador para que no se oxide, pero el corcho intento de que no entre la menor cantidad de oxígeno posible para que no se oxide. Considero que un vino yo lo puedo mantener por lo menos una semana y el sabor no va a variar tanto y está muy propio. ¿Cuánto tiempo me podría durar una pierna que yo ya empecé a cortar, pero que si yo le estoy dando una correcta manipulación y la estoy tapando y guardándola o conservándola en un lugar prudente, pero ¿cuánto tiempo puede llegar para yo poder venir y decir que le puedo sacar rentabilidad o la puedo seguir utilizando y no la puedo venir y desperticiar? Muy bien, dependiendo también, esto está siempre de las condiciones que tengamos en casa de temperatura y humedad, podemos estirar tranquilamente entre 15 días y un mes. No, ok, eso sí está súper bien, eso está súper bien. Lo que más de importancia le doy yo es darle, como digo yo, siempre movimiento, porque aunque, por ejemplo, digamos, lo tuve 15 días y se me estropea un poco, porque igual corté el primer día y hasta el 14 no corté, lo has tenido 13 días parado. Como digo, siempre es un producto que está vivo, aunque lo abramos y empezamos a consumirlo, es un producto que ha estado curando durante mucho tiempo, entonces, aunque lo abramos, sigue su proceso. El momento que paremos de cortar en él, sigue lentamente su proceso. Un día no vamos a notar ese proceso. Dos, tres, cinco, se va a notar ese proceso. Muy bien, yo creo que este dato sí es súper importante para que sepamos, obviamente lo compramos, empezamos. Sí, por favor, que sigamos cortando y no sé en qué momento vamos a probarlo, porque a mí sí ya se me hace agua la boca y sí me gustaría como venir e intentar probar, pero, recapitulando un poquito, la idea principal de este producto es venir y tenerlo, en frente de la gente. Venir y hacer actividades y estar siempre cortando y dando de probar. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente conozca el producto y no lo conozca detrás de paredes. Vamos a ver, ¿ok? Estamos cortando. No hay de qué, por favor. ¿Alguien más se anima? Muy importante, también. Por favor. Tienen que cortar, vamos, por favor, desde esto que cortemos. A mí se puede dejar un poquito más recto. Baja, aquí está alta. Vamos a salir cortando en una zona que está más elevada para intentar supermantener una rectitud en el jamón. ¿No va? Sí, sí, totalmente. Y además, para aprender a cortar jamón, lo más importante es la práctica. Uno puede tomar este curso, pero si después no lo pone uno en práctica, el que más le guste. Sí, claro. Sí, por favor. Recordemos algo también que hoy en nuestro país lo más conocido son algunos salamis que se venden en supermercados. Venden también un jamón serrano, pero ya viene cortado. Nunca es igual. Les digo también, igual por experiencia, me imagino que ustedes lo han probado. Ustedes hoy al probar este jamón o si probaran el jamoncito, que es este pequeño, se van a dar cuenta que lo que hoy se vende en los supermercados no es lo mismo ni por cerca. Pero nos hemos acostumbrado a venir y comprarlo por practicidad, por así decirlo, y porque de repente vemos que el prosciutto, como decir, el competidor del jamón serrano, igual ya te lo cortan ahí en el supermercado, pero ese jamón serrano que te venden no es ni por cerca lo que ustedes van a probar el día de hoy. Entonces, el plus, o de repente el precio, van ustedes a ver de que sí está interviniendo bastante en el sabor. Sinceramente, no sé cómo se está manejando ahorita en Priceman esta pierna, pero déjenme decirles que para la calidad que tiene y para lo que uno le puede sacar, está extremadamente económico y se le puede sacar mucho provecho tanto en sabor como en negocio. ¿Ok? Entonces voy a necesitar, si podemos ir probando, o lo vamos a llevar, perdón, lo vamos a llevar a las mesas, yo creo que sí lo vamos a llevar a las mesas. Muy bien. Si los que ya cortaron pueden ir tomando asiento si gustan y los que faltan para que hagan su prueba. Podemos ir tomando asiento. Vamos. Lo único que ahora vamos a comer un poquito, que también hay que comer, y vamos a aprender a hacer una receta con el jamón y los sepultidos. Sí, sí, y no se preocupen porque nos volveremos a levantar y volveremos a probar el corte. Aquí vamos a hacer una presentación un poco bonita y arreglar un poquito, que es muy importante también a la hora de... Claro, es muy importante, pues intentar mantener una línea muy horizontal del jabón. Porque nos permitirá aprovecharlo bien y a nivel estético, pues marca la diferencia. Que ver ondulaciones, hendiduras... Bueno, al principio, ese tipo de cosas es un poco muy complicadas. La prioridad al principio es quitar la loncha fina porque, como decía mi compañera, el sabor varía muchísimo de quitar una loncha fina a quitar una loncha gruesa. Una vez que ya tenemos esa loncha fina y ya empezamos a saber quitar, será que tenemos que intentar tratar, pues de mantener esa retitud, esa estética dentro del corte, sobre todo si estamos trabajando en un local, en un restaurante. Porque como decía antes, hacer un plato bonito, tener el jamón en un estado también muy estético, es por donde comemos siempre primero, por la vista. Vemos un jamón que mantiene una línea perfecta horizontal, una presentación de plato bonito, ya se nos pide la boca agua. Ya por el jamón con underlaciones, lonchas como si cayeran de un avión. Siempre eso ya nos va a echar un poquito un pasito atrás. Luego lo podemos comer y decir, bien, estaba bien, pero ese primer impacto, que es el que buscamos siempre con el jamón, ya lo hemos perdido y es muy primordial. Muy bien, los invito a que tomemos asiento y después vamos a seguir cortando. Y déjenme decirles también que la primera vez que yo tuve la experiencia de venir y estar cortando el jamón, de repente yo miraba como el cortador lo llevaba totalmente horizontal y yo me tenía como una marea, una ola así, una cosa así, pero de repente ellos venían y me ayudaban y créanme, como les digo, en la experiencia ustedes van logrando de que esto no quede como una canoa o que quede como unas olas, pero de verdad que es algo muy bonito y muy interesante y cuando ya le agarramos el hilo, como decimos, y empezamos a sacar las lonchas de esa manera parejita, qué bonito. Y hay algo muy, muy importante. El hondureño igual no está acostumbrado a ver de repente una loncha perfecta, así que no le tengamos miedo a que si nuestra loncha no está saliendo como los cortados lo hacen, porque ellos se dedican a esto. Definitivamente, si tuviésemos en frente a un español, pues ahí sí ya bajemos todos los santos y todo lo que quieran, porque definitivo él se va a fijar bastante en la presentación, pero que eso no sea el hecho de que vengamos y digamos no voy a venir y voy a intentar en esto porque no me gustó como me quedó, o yo veo en YouTube o veo, o googleo cómo se prepara un emplatado y qué bonito y a mí no me queda bien. Por eso es que es muy importante que tengamos quizá al chef o a alguien asignado que sea la persona que se va a dedicar a hacer ese corte y que hagamos este ejercicio no sé, una o dos veces a la semana y que sea como un atractivo para nuestro negocio. Eso sería algo fenomenal que Tegucigalpa comenzara a dar este tipo de experiencias. Ya va a entrar ahorita mi parte también con lo de los vinos, que también sería bonito que en la gastronomía o en nuestros negocios hagamos experiencias también de tener islas, ¿verdad? No solamente, o sea, salirnos ya del formato de tener a alguien que viene y te recibe, te lleva a tu mesa o que la misma gente se busca dónde sentarse y que llega únicamente el camarero a tomarte tu orden, sino que venir y salir con una sorpresa. Esto es show y automáticamente eleva, podemos elevar el precio porque estamos brindando una experiencia como que si yo tuviese una isla de vinos o una isla de coctelería o un chef preparándote ahí en el momento una ensalada fresca. Entonces, este tipo de experiencias es como para que vengamos y salgamos con otras y nuevas ideas. Ahora, voy a ir a mi parte porque ya toca un poquito venir y que no pierda temperatura del vino y también vamos a probar estas lonchas y vamos a hacer unos ejercicios de emplatado y también de tapas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí enfrente? De nosotros tenemos un set de copas, tres copas, en donde voy a iniciar con un vino blanco. Siempre suelo en mis talleres de vino, perdón que no me presenté muy bien. Yo me dedico a la restauración hace 14 años y también a dar cursos y talleres de vino para eventos sociales o para enseñarle al personal de los hoteles y restaurantes y que sepan asesorar a sus clientes y por ende elevar el ticket de factura y que la experiencia del cliente sea de lo mejor. Tristemente, de repente, uno va con altas expectativas a un restaurante pero por ahí pudiésemos potenciar aún más ese platillo o esos sabores con un buen maridaje porque por ahí lo podemos arruinar también el maridaje. Siempre hago lo mismo, la misma broma. En mi restaurante yo vendo pastas, por así decirlo, comida internacional, pizzas, paellas y pueda que viene alguien y de repente está comiendo un fettuccine Alfredo, una pasta Alfredo y por eso es que a mí no me gusta mucho de vez en cuando estar ahí porque ahí está Claudio, llámemelo. Entonces ya voy y de repente la vez pasada es como siento que la salsa no está igual, la siento como ácida y entonces, ok, vamos a ver, la siente como ácida y está con una limonada como maridando su fettuccine Alfredo, ok, con sus hongos al vino y está comiendo con una limonada. No, pero es que hoy siento que esto está muy dulce y lo veo y está con un fresco de melón porque el hondureño come con Coca-Cola, con un fresco de melón, piña y limonada y yo creo que todos igual lo hacemos y a mí me gusta también pero por ahí no es que tu plato o tu receta no funcionó sino que ese maridaje obviamente chocó, ok, entonces tenemos que sacar del formato obviamente al cliente y ya saber enseñarle también a nuestro personal y a eso se dedica su servidor a dar este tipo de cursos y talleres para el servicio al cliente y ventas y también para eventos sociales y que la gente venga y experimente. Hoy yo creo que ustedes vienen a experimentar entonces vamos a ver de qué manera en un breve tiempo puedo lograr de que tengamos sensaciones, sabores y texturas y experimentemos un poquito el vino y la comida la comida es cuestión de interpretación no es lo que a mí me guste lo que a ti te tiene que gustar pero es venir y ver ah, nunca lo había experimentado lo voy a probar entonces por ahí yo puedo encontrarme a alguien que me diga yo no soy para los vinos porque no me gustan los vinos o he probado y no puedo ni para atrás ni para adelante Claudio hoy yo necesito que también probemos de que parte del fracaso del tema de maridajes en Honduras y que por eso que comemos con Coca-Cola y con limonadas es porque también la manipulación de los maridajes no son correctos tiene que ver esto con la temperatura enfrente de ustedes tienen el primer vino que es un vino blanco ya no puedo seguir hablando porque va a perder temperatura entonces el vino blanco es un vino que tiene que estar totalmente frío ok y al decir totalmente frío es un vino que tiene que estar por lo menos entre 9 y 7 grados totalmente frío y muchas veces también fracasamos si usted me puede servir un poquito aquí por favor muchas veces fracasamos en este tema también porque el servicio restaurante te lleva un vino caliente o un vino a temperatura ambiente porque así lo dice la botella pero es la temperatura ambiente de Argentina Chile Francia España Alemania Italia pero no es la temperatura ambiente de Honduras estamos nosotros a 26 grados y ni decirlo ahorita como se está entonces si yo te mando un vino porque la etiqueta dice que es el vino a temperatura vamos a fracasar y probablemente a alguien le va a parecer algo una patada como dicen es que lo siento seco y no es que el vino está seco de que te seca es que es el alcohol que te está destrozando la garganta tómense un ron un vodka un whisky sin decir a las rocas a ver que van a sentir obviamente seco entonces en el vino ocurre lo mismo fracasamos porque no estamos dándole una correcta manipulación y también muy importante que los proveedores o distribuidores de los vinos ojo si nos mandan vinos con fechas de fasadas muchas gracias cuando hablo de esto es porque cuando en mi restaurante y nosotros hacemos selección de vinos tenemos que ver muy bien las fechas por ahí suelen suceder en algunas tiendas que te venden un dos por uno o que este vino está en oferta o esto entonces yo aprovecho y lo agarro y ese vino ya está muy viejo y a la misma fecha me lo está diciendo oíme Claudio pero no es que el hombre es como el vino que entre más viejo mejor se pone y me dijo una señora falso no todos en efecto y no es así un vino blanco mínimo por mucho perdón tiene que ser tres años atrás del año actual es decir estamos en el 2023 si ustedes compran un vino o aceptan un vino en su casa blanco que no sea abajo del 2020 si es 2019 no lo agarren si ese restaurante que ustedes van y les presumen una buena carta de vinos y una buena comida y te mandan una botella con un año incorrecto no lo agarren tiene que venir y ser totalmente fresco sigo hablando y no lo probamos entonces primer ejercicio voy a llevar un sorbo el vino es de sorbo no es de tragos entonces el sorbo es algo pequeño voy a llevarme un sorbo a mi boca y el vino es como yo ya lo veo y ya sé que le voy a hacer así voy a robar la cara porque es como que yo mirara un limón o pensar en mango verde es lo mismo entonces la manera correcta de iniciar una cata o un maridaje es que yo trago un poquito un sorbo y lo paso muy sutilmente de lado a lado para despertar todas mis papilas perdón todos los sentidos del gusto ¿verdad? pasándolo muy sutilmente de lado a lado por favor a su salud y que disfrutemos este primer vino y vamos a ir hablando un pequeño sorbo y lo pasamos de lado a lado y luego tragamos es válido arrugar la cara muy válido y también cuando hago el entrenamiento a la gente de servicio no le den el vino a la gente y pónganse ahí le gustó porque me da risa porque de repente queda la muchacha con el muchacho y te gustó y el y están con la cara obviamente porque es de un solo pero esto ayuda al venir y mover en boca de venir y ya despertar todas estas sensaciones del gusto les invito a un segundo sorbo bueno hasta en el estómago se sintió que macanazo a un segundo sorbo y ya van a ver que ya no se va a arrugar la cara y ahí si ya podemos decir me gustó no me gustó el vino me agrada ya se siente fresco ya no se siente ese nivel de acidez elevado ok me deja una sensación cuando a mi paladar o a mi lengua con el paladar le empiezo a hacer ahorita así que el vino ya se fue y empiezo a sentir como notas cítricas piña pudiese ser ok a fruta fruta cítrica algunos vinos blancos dejan una sensación de melocotón o de néctar no voy a profundizar porque no es mi tema el día de hoy sino que la estrella es don Esteban hola madre como lo llevan ya super ok sino venir y dar ciertos detalles entonces quiero que nos centremos en dos cosas cuando pensemos en vino blanco las dos uvas más conocidas en Honduras o en el mundo que más encontramos del mundo los vinos blancos son dos chardonnay y soviñón blanc chardonnay y soviñón blanc chardonnay es una uva que tira mucho aceite en copa y es denso y propio para grasas o comidas cremosas chardonnay con jamón serrano va de la mano ya le voy a hablar en si el maridaje maridaje viene la palabra marido ok o me llevo o me llevo increíble o me mato ok entonces es esa relación del vino con la comida a ver si conecta o no conecta entonces el chardonnay por su naturaleza es un vino que es denso y que es cremoso y tiende a tirar notas a néctar al final Claudio ok chardonnay y soviñón blanc me dijiste que son uvas es correcto entonces puede haber un vino que se llama que se llama Jorge chardonnay y Belina chardonnay y Claudio chardonnay o sea chardonnay es la uva ok entonces ese chardonnay lo encontramos en cualquier tienda obviamente Pricemart tiene buena selección también de vinos chardonnay porque los he probado los he consumido y también trabajamos con ellos entonces tengo chardonnay que me va a ir muy bien con este tipo de comida y por el otro lado tengo el sauvignon blanc y el sauvignon blanc como tiende es lo opuesto al chardonnay el chardonnay tira notas a néctar y el sauvignon blanc a notas más cítricas más ácidas entonces un sauvignon blanc va más para comidas que van preparadas con mucho limón un ceviche un carpaccio porque hay limón o hay alcaparra ok entonces sauvignon blanc tiene que estar totalmente frío y es exquisito para una temporada de calor por el nivel de acidez sauvignon blanc y chardonnay para de repente comidas cremosas o con más grasa pero hoy que es lo que estamos probando entonces hoy ninguno de los dos hoy quise yo irme a España porque España tiene su buba emblemática en los vinos blancos y esta se llama albariño entonces claro yo tenía que venir a hablar con mis invitados como no les iba a salir con su vino y ellos con su vino blanco es el albariño y albariño lo bonito el albariño casi no se encuentran vinos albariños aquí en Honduras pero cuando ustedes encuentran un vino albariño estamos hablando entre chardonnay y entre sauvignon blanc para que más o menos lo veamos ¿qué quiere decir? que por ahí voy a dar un ceviche o voy a dar una ensalada fresca con frutos o con cítricos pero también quiero tener unas lonchas de jamón serrano epa pero no puedo tener los dos vinos entonces me voy a ir a uno que me puede equilibrar albariño esto que ustedes están probando me puede equilibrar si siento yo que me tiro un poquito más a lo cítrico ok pero no es ese nivel de acidez como lo tuviese sauvignon blanc entonces ya lo saben con el vino blanco van a encontrar muchos chardonnay y van a encontrar muchos sauvignon blanc el día de hoy probamos con albariño y albariño es una uva que prácticamente es el emblema de los vinos blancos en España entonces yo quise hacer esto con el albariño ahora falta el maridaje no sé si puedo robarles lonchas para que lo vayamos probando si será no se preocupen si alguien me puede ayudar perdón del servicio pero si los quiero invitar a un siguiente sorbo del vino blanco por favor un tercer sorbo más muy bien ya no se siente cetanácido ok ah no pero ustedes tienen lonchas también ahí en su a ver aquí dejo uno ¿cómo estamos por allá? ¿acá no tenemos? ¿acá? ok voy a traer eso muy bien entonces yo quiero que ustedes se queden en sí con la sensación del vino y una vez como son sorbos no son tragos ya se secaron nuevamente nuestras papilas gustativas y ya vamos al plato entonces la loncha se puede agarrar obviamente con el dedo o como ustedes quieran se sientan confortables pero quiero que llevemos una loncha a boca y ya van a ver pues obviamente a probar de una vez el jamón serrano de Don Esteban ok ¿quién más? ¿cómo estamos por acá? ¿quién más tiene? ¿estamos bien? ¿sí? ok muy bien entonces los invito a que probemos una loncha de jamón serrano se deshace ok una grasita muy sutil y un salado exquisito ustedes se dieron cuenta que aquí no se le agregó nada al jamón se cortó tal cual y su sal pues viene por su naturaleza y de su proceso no necesita como otro tipo de salami que son exquisitos que a mí me gustan cuando uno viene y los mete con pimienta o digamos el famoso pepperoni ese rojo pero de repente puede que sea muy grasoso porque si ya son alimentos totalmente procesados procesados esto no ok así que si lo hablamos por un tema de salud lo mejor es venir y comer lonchas de jamón serrano yo voy a agarrar otra ok ya mi paladar ya agarró grasa ya se ensució cual es el arte de comer con vino el arte de comer con vino es de que el vino viene y seca mis papilas gustativas y vuelve a dejar virgen toda mi boca para que mi siguiente loncha o mi siguiente bocado sepa igual que el primero cuando están en Claudio's Bistro o yo también por ahí escuché algo de comida mexicana vamos a dar publicidad también está el restaurante El Chingón en Torre Morazán bienvenidos comida mexicana fenomenal este siempre le digo yo a la gente de servicio llévale el plato y andate a una esquina man andate a una esquina y queda viendo de reojo y acepta ahí el papo que estás limpiando algo pero queda viendo porque en el primer bocado es cuando le hacemos mmm o le podemos hacer ok entonces siempre que el personal de servicio se vaya y si yo veo como que mmm ok te claro ya llegas caballero que tal como está su plato que le gustó obviamente ya sabes que te voy a decir exquisito pero agárrense y queda como entonces es muy importante que veamos el primer bocado a la persona ok porque en el primer bocado estamos así vamos a ver a qué sabe esto a ver qué tan rico es pero si esa persona llega seis bocados después y llega a preguntar qué tal pueda que ya le bajó la intensidad del primer bocado a la persona pero si yo estoy comiendo con vino y después de una loncha los invito a otro sorbo ya pierde la acidez el vino perdió la acidez el vino ok y ya me empieza a limpiar mis papilas gustativas también y entonces mi siguiente bocado puedo agarrar otra loncha y van a ver que no perdió esto si hubiese hecho esto con coca cola y con limonada o con azúcar y los jamones ahora se siente todavía aún mejor qué tal vamos bien quiero que vayamos sirviendo el siguiente vino por favor al personal de servicios si me puede apoyar con el siguiente para que también vayamos haciendo estos tipos de comparaciones quiero que vamos a ver cómo vamos con el chef ok vamos avanzando ok tranquilo vamos muy bien quiero también consultar a los cortados vean vean si se puede ver perdón me voy a meter ahorita Jorge se acuerdan cómo estaba la pierna de Jorge se la dejamos como hola y vean lo que este tipo acaba de hacer la recuperó genial y yo sinceramente dije dios mío qué le hicimos pero bueno válido de esto se trata el taller pero vean increíble y por acá Ivelina wow la llevamos super abajo una pregunta señores cortadores cansa esto cuántas piernas se pudiesen cortar ustedes es decir también para que cuando nosotros hagamos este ejercicio en nuestros negocios o en nuestra casa cuánto tiempo le podemos dar a modo que llevemos el corte bonito siempre cuánto tiempo nos puede tardar una pata entera quiere decir correctos también bueno una pata entera por ejemplo un concurso en España se suele dar un tiempo de dos horas dos horas y cuarto dependiendo a veces el tipo de concurso un tiempo estimable apropiado dos horas y media tres horas pues la gente que tiene experiencia pues dos horas y media tiene que tener la pierna limpia y cortada completamente muy bien eso es un muy buen dato porque si Esteban Foods ya ha hecho eventos aquí ha traído cortadores me imagino que creo que Ivelina ya es la segunda o tercera vez que usted está aquí ¿verdad? es la segunda vez tengo el honor de estar aquí si me les pueden dar vinito a nuestros chefs invitados por favor porque no tienen lo veo que están cortando y todos nosotros hablando de albariño y hablando que rico todo el jamón exquisito y no me los tienen a ellos con su refrigerio si alguien me puede ayudar por favor ok eso es muy importante porque si el tiempo de venir y abrir la pierna empezar a cortar y empezar a sacar las lonchas ok entonces yo pensaría que sería un bonito servicio en nuestros negocios de venir a hacerlo tal vez dos horas al día que se yo y venir y ofertarlo como el especial de la noche o el especial de la tarde y que va a estar va a estar un jamón serrano y va a estar siendo cortado y si lo tenemos en un evento de catering o algo así pues saber y entender de que vamos a estar más o menos dos horas y como yo lo mencioné para mí un exquisito y bonito detalle venir y tenerlo otro dato también con la cristalería me tuve que traer del restaurante me las prestaron porque no me las prestan porque nunca las devuelvo pero esta yo me las traje es diferente porque es muy importante también que en el servicio de restauración y que si nos atrevemos en nuestra carta a venir y ofrecer vinos listo ya me dijiste lo de la fecha ya me dijiste lo de la temperatura ya más o menos voy viendo lo de las uvas pero la cristalería tiene mucho que ver señores una cristalina incorrecta también hace una experiencia no la más adecuada tiene que ser un tallo muy prolongado y una copa que te permita venir y agitar cuando uno agarra una copa grande es para esto para poder venir y agitar como ustedes vieron yo no hice ningún proceso de cata ahorita si ya lo voy a hacer con el vino tinto pero si es muy importante que ayudemos al restaurante a tener una cristalería correcta y prácticamente tallo alto y que sea una copa redonda yo creo que con eso si se está muy bien desgraciadamente he tenido experiencias en mi restaurante nos hemos equivocado por supuesto que si y he tenido experiencias de que uno pide un vino y pues uno viene y decir voy a pagar por una botella de vino para venir y salirme en el formato de la cerveza a Honduras es cervecero por naturaleza y siempre vamos a ser cerveceros me encanta la cerveza igual pero que feo que uno llegue a comprarte una botella de 900 lempiras 800 lempiras que se yo y que de repente sabemos lo que cuesta en Pricemar que tienen súper buenos precios obviamente pero viene Claudio y Bulungun les dan para otro precio pero bueno ahí está el negocio pero vienen y te dan una copa una cristalería incorrecta y déjenme decirles que ya Honduras está investigando se prepara quiere pertenecer viene a este tipo de eventos lo googlea y ya se da cuenta de que hey no me trajeron una copa correcta ¿verdad? y que también el servicio no me está asesorando el maridaje señores el maridaje es ok ¿cuál es tu especialidad en café honoré? pues hoy vamos a vender pues este corte o vamos a vender este pescado porque tenemos que darle rotación ok listo eso es lo que dijo el capitán de servicio hoy se tiene que vender el pescado al pesto o el pescado al ajillo ok pero también ¿cuál va a ser la rotación que le queremos dar al vino o el maridaje para hacer esa experiencia? híjole fíjate que no sé Claudio porque aquí esta carta yo no conozco mucho de vinos pero aquí yo veo que tienen como 50 vinos ok no es ofrecer o tirar la carta y escojan ustedes porque recuerden que la persona no lo sabe y lo que uno quiere cuando sale a comer es divertirse y que lo atiendan entonces si mi especial hoy es el pescado al ajillo estos dos van a ser los vinos señores estoy hablando del equipo de servicio y con estos dos vinos nos vamos a ir y estos dos vinos son los que vamos a tener bien fríos y a temperatura correcta ya listos para servir y con estos dos nos vamos a ir así que hablen maravillas de ese vino porque es el que va de acorde con el pescado que pasa si esa sugerencia del personal de servicio de venir y haber agarrado ese pescado al ajillo o hoy tenemos cortes de jamón serrano y esto te lo sugiero que lo acompañemos con este vino y le atinamos y cuando vamos a la mesa nos dan la mano y nos dicen wow que rico no lo había probado que pinta te lo echaste al bolsillo de ese cliente te lo echaste al bolsillo de ese cliente entonces falta un poco de esto déjenme decirles que también así como México ahora hace maridajes de tacos con vino porque ellos son productores de vino porque Honduras no lo podría hacer también con sus comidas claro que si se podría deberíamos de venir y experimentar que locura estás diciendo una yuca con chicharrón con vino bueno pues probemos algo se puede hacer por supuesto si todas las gastronomías y culturas del mundo lo hacen como Perú México obviamente el viejo mundo porque nosotros nos vamos a quedar comiendo con fresco de melón que rico pero de repente no es el mejor maridaje ok entonces por eso es que es muy importante hacer este tipo de ejercicios vamos a ver ahorita el chef ya nos está trayendo unos platillos y entonces yo voy a ir avanzando con el vino tinto ok vamos a ver voy a esperar a que todos les hayan servido ok permítame un segundito pueden seguir consumiendo probando el jamón serrano no se llenen ok y y seguimos viendo el corte también de los compañeros de España vamos a ver mientras seguimos sirviendo el vino tinto este segundo ok si estamos llevando el orden verdad ok muy bien ok aquí estoy presentando ya dos vinos que los vamos a poner a competir por favor no me los vayan a mover del orden ok no lo vayamos a mover del orden y ya después y ya después les voy a hablar en sí de cuáles estamos probando y vamos a venir y captar antes que todo quiero saber un poquito de la experiencia de lo que tenemos hasta ahorita no sé si alguien tiene alguna pregunta por favor aprovechen hoy no es mi día porque hoy no es el taller de vinos de Claudio pero pues aprovechen si aquí ya me tienen y si tienen igual algo que comentar que tal les pareció este vino que tal les pareció igual el jamón si alguien es primera vez que prueba el jamón serrano vamos a ver perdamos el miedo y consultemos ok preguntemos o hagamos algún comentario que podemos decir ahorita con lo que llevamos alguien todo bien alguien no le gustó alguien le pareció que el jamón pues lo sintió un poco salado o propio para venir a ver por donde estamos nada ok listo si no tenemos ahorita preguntas entonces podemos ir pasando a ver vamos a ver el dulzor y la acidez del vino me parece me gusta mucho está bien equilibrado ok muy bien ok ahí estamos sintiendo notas que entra dulce sale con acidez y aquí voy aquí con la palabra dulce voy a tocar un tema también yo soy un embajador del vino me considero un embajador del vino y no es que el vino más caro es el mejor para nada eso es una tontera pero eso sí estoy en contra del consumo de vino dulce excesivo que hay aquí en este país me llama mucho la atención porque de repente van al restaurante y dicen quiero un vino pero dulcito algo dulce ah pucha vas a tomar vino si es que ahorita ya le bajé a la coca cola y al azúcar entonces ahora que no voy a empezar con el vino pero tráigamelo dulce déjenme decirles que tomar vino dulce es como que ustedes metan un litro de coca cola así de simple es exactamente lo mismo los vinos dulces estoy haciendo referencia porque Napo ahorita me acaba de recordar por la palabra del dulce los vinos dulces son para postres no es para las comidas salada o de menú principal para postres y si consumen mucho vino dulce se están metiendo el azúcar a más no poder por eso es que en mis talleres y en todo este tipo de programas que yo hago es venir y enseñarte a hacer mariajes con vinos como tal Claudio pero es que mejor les hago una pregunta listo ya nos tiraste un riflazo levanten la mano a quienes les gustan los vinos dulces vaya ok ok entonces es normal es válido pero hacer este tipo de ejercicios si fuese mi taller de vinos se los garantizo ustedes salen de aquí diciendo no vuelvo a tomar vino dulce porque que pinta haber probado otro tipo de vinos a ver vamos a ver vamos a ver reforzando ok nada no tengo el micrófono ok ahí estamos reforzando lo que tú dices este cuando hablas de vino dulce obviamente estamos hablando de una de una uva moscato un moscato o algunos vinos del nuevo mundo llámese a américa que dicen sweet malbec sweet no sé qué y vino dulce claro eso es tienen ahí una de miedo totalmente y obviamente en nuestra cultura no se encuentra todavía o no hemos llegado a la cultura del vino es donde me gustaría agregar tal vez por eso están las combinaciones de uva como los blen los blen que en realidad o sea como tú dices un sommelier como tú obviamente un blen para mí pues tampoco es un wow pero obviamente la cultura de nosotros en nuestros países podría hablar de Honduras no estamos culturizados todavía con el vino como una uva como un cabernet sabillón como un merlot como un pinot grillo etcétera etcétera entonces por eso es que entran estas uvas californianas llamados blen y bueno que lo han hecho más al paladar de nosotros un poquito más dulcitos correcto totalmente cuando yo digo el nuevo mundo y el viejo mundo entiéndase que el viejo mundo es Europa y lo que dijeron los cortadores es exactamente con el vino ellos están regulados por el estado entonces si sale una botella de vino italiano francés o español traen un sello que se le llama denominación de origen o denominación de origen controlada o denominación de origen controlada y garantizada que estás hablando Claudio ok es un sello que ustedes lo van a ver en las etiquetas o en los cuellos de las botellas porque los regulan a tal punto de que el vino ha pasado por los procedimientos correctos y yo yo vengo y lo etiqueto y le pongo el precio el nuevo mundo no está regulado no quiero venir y tener algún problema con argentina o con chile pero la verdad no está regulado entonces ellos pueden venir y sacar etiquetas y etiquetas y hasta ponen dulce dulce pero han optado también por lo que acaba de decir también el gerente verdad del servicio que nos ha tendido ya siempre en el factory claro que sí de esos vinos blend blend es mezcla entonces ya vamos a hablar un poquito de la mezcla cuando tengamos ahorita el próximo maridaje vamos a ver cómo estamos chef tenemos ya el emplatado de su receta vamos a ver ahí vamos saliendo listo qué tenemos por ahorita ok buenas buenas los que son chef saben lo que estar en esta situación ok ahorita lo que les asigné a cada mesa es un plato de cortes verdad de quesos jamones para que cada mesa haya una persona que quiera tenga creatividad armar su plato armar su brocheta también hay frutas lo cual pueden intercalar fruta con los jamones verdad los quesos y así cada mesa tiene ubicado sus porciones para que cada quien nos demuestre su creatividad verdad aparte de eso tenemos una ensalada que es creación verdad la ensalada trae su aderezo su queso parmesano sus tomatitos sus crutones entonces pueden ustedes crear su plato la verdad que la idea es que todos armemos lo que nosotros nos nace armar entramos a esto entramos desde que llegamos llegamos con pasión con amor cualquier cosa se queda afuera y puedes tener maravillas en las mesas pero si no estás inspirado no lo vas a lograr verdad y la idea es que que a todos nos nazca si es una ensalada César si es un filet miñón si es un una salsa Alfredo todo eso ya quedó ya es parte de la historia seamos creativos hagamos lo que nosotros nos hace el corazón creamos cambiamos si es un filet miñón de res hagámoslo de pollo no está matriculado en ningún libro que ustedes sean creadores porque yo me he dado cuenta hay muchos estudiantes que han pasado por mi experiencia que llegan al restaurante me vengo graduando y no a mi me enseñaron a hacer esto y esto no esas son bases fundamentales para que tú seas creador diseñar diseñar crear el arte del culinario es como el arte abstracto la pintura la escultura todos los días aprendemos pero si nos quedamos con las mismas salsas que vienen hace años no vamos a pasar de ser lo mismo tenemos que ser creadores porque se los explico mi experiencia la de hoy es una experiencia nueva para mi verdad porque yo he estado bien culto verdad en mi experiencia y pues esto se los digo lo venimos haciendo grande y dije yo no a mi me invitaron me invitaron y de repente no va ah está bien como vieron estamos aquí pero si la verdad todo es compasión con amor y esto quiero que ustedes lo vivan también por eso les puse cada plato fue lo primero que se me ocurrió para que cada quien sea creador de su plato o en grupo y ahí los vamos a hacer una comparación con lo que yo prepare a ver mejor va a ser el de ellos porque todos aquí hay varios chefs todos somos colegas la mayoría yo creo que definitivamente lo importante es venir y dar venir y decir en un restaurante o en un servicio somos damos excelente servicio y si con ingredientes de la alta calidad y productos frescos ya esto como que ahora lo que ocupamos es sorprender sorpresa que bonito fuera de que la gastronomía tuviese el especial del día o el especial de hoy pero tenemos que venir y aprender a culturizar eso porque cuál es el especial de hoy que listo tenés un menú pero de repente el especial de hoy va a ser esto esto fue la creación del chef y hay algo bien importante que también los que los que los emprendedores los que venimos y montamos el negocio y hacemos la contratación la carrera del chef o la gente que tiene talento para la cocina es una persona creativa y no es justo que le impongamos una carta sino que ok listo esta es la carta porque esta es la esencia de mi negocio de mi restaurante o de mis recetas familiares pero como tú eres el chef y yo te estoy contratando porque tú eres el chef y eres una persona creativa y sos apasionada y la carrera del chef no está de que la aprendí y no sé en qué año y ahí murió no a empezar a utilizar las frutas de temporada oiga ahorita se vienen super caros los mariscos etcétera entonces hay que venir y dejar crear al chef y que el chef en nuestro servicio en nuestro negocio tenga un papel fundamental y que conozcan al chef ejecutivo o al equipo de cocina de tu restaurante que te sorprenda con un platillo con una receta puede ser con una salsa con un aderezo con una ensalada con un corte con un chimichurri pero dar una sorpresa siempre y educar al hondureño que en los restaurantes se vende el especial Claudio te cuento te cuento fíjate que por ejemplo ahorita los productos que tenemos aquí estamos haciendo una combinación Price Mark nos provee de todo lo que vamos a practicar acá ok entonces aquí hay todavía un taú estos jamones aquí muy poca gente los usa correcto entonces la gente como que les tiene miedo ¿qué es eso? ¿y por qué tan caro? obviamente la comparación de precios con estos son muy diferentes a los que estaban anteriormente entonces si los tenemos ok tenemos productos como tú dices frutas locales podemos combinar frutas de temporada entonces al estar haciendo eso pues ya nosotros creamos una cultura donde la gente ya pierde el taú pierde el miedo y decir vamos a comprar jamón totalmente yo creo que ahí es sería como venir introducir este tema del especial con ingredientes que estén en el momento de repente podemos venir y dar como les dije la experiencia ¿saben qué? qué bonito de repente para los que hemos tenido la oportunidad de salir que vas a un lugar y te dicen ok este es el menú pero este es el especial del día de hoy entonces ¿cuál es el especial? te viene un entrante o una ensalada tu plato fuerte te viene un postre y te vienen dos copas de vino o te vienen dos cervezas artesanales te viene una lager y te viene una cerveza oscura y dentro del entrante yo te recibo con un espumoso y acompañado con un jamón serrano o con un queso hey Claudio pero qué voy a hacer si abro el espumoso y ya después ya no lo vendo y se me quedó el espumoso y se me va a arruinar obviamente por la efervescencia ok listo pero si yo pero si le decimos al equipo de servicio la meta de hoy es vender cinco especiales porque si yo vendo cinco especiales se fueron las cinco copas que me va a representar esa botella ok y de esa manera yo puedo ir introduciendo un poquito el jamón serrano porque obviamente si yo voy a la cacerola un ejemplo o voy a un lugar de tacos yo voy por tacos o voy a ir por la sopa pero si de repente voy fíjense que hoy tenemos el jamón serrano y esto bueno queremos empezar con esto y queremos venir y ofrecérselo marinándolo con este tipo de vino o con esa cerveza ah como yo confío en la persona que siempre me atiende y este es el lugar al que siempre voy me voy a dejar guiar y me voy a dejar asesorar se los prometo el cliente les va a decir que sí hasta por compromiso pero si te dicen que sí por compromiso y por ahí le pegamos y lo hicimos vivir una experiencia y logró aprender el jamón serrano upala nos fuimos óigame la tienda gourmet que ustedes tienen ustedes perfecto es una tienda espectacular o sea para mí obviamente nadie tiene eso que ustedes tienen el día de hoy venir y decir tengo la pierna pero también si usted no quiere algo tan grande como dijo Esteban pero tengo el jamoncito y este y otra cosa hoy no se está haciendo el ejercicio del jamoncito este jamoncito ellos me van a a a a corregir este ya viene listo para que solo le empiecen a dar para abajo para abajo para abajo para abajo no hay hueso si no me equivoco para abajo para abajo para abajo eso es todo y ya viene con su tablita y ahí se me cayó también el cuchillo soy otro nivel de verdad para promocionar a Estefan o sea y él se lo perdió hoy pero bueno entonces pero eso se trata de venir y claro vamos a apostar por algo diferente que quizás no lo hayamos visto pero si se puede por supuesto que si entonces chef que es lo que tenemos ahorita ahorita tenemos los invito que tomen la iniciativa a preparar una brocheta verdad hagan sus combinaciones te dan la confianza de empezar con la dinámica ahora tenemos guantes tenemos guantes perdón servicio ahorita ok guantes por favor ya los traen los guantes ahorita ok entonces yo puedo ir avanzando con el tema de los vídeos solo permíteme Claudio ok para iniciar las brochetas aquí les faltó pan verdad sí aquí están los palillos aquí están todos tienen palillos en sus mesas no tienen ok ya les vamos a traer sí ¿están bien ustedes? sí sí está bien todos tienen palillos les falta los que les faltan dígame levanten los que faltan por favor la mano ok aquí está aquí está solo que de cada mesa va a haber una directriz el que va a armar o dos personas verdad para que o los que quieran pues ¿verdad? hay chef en todas las mesas ¿verdad? sí ok entonces luego pasamos revisando mesa por mesa a ver la creación de cada quien ¿verdad? que comandamos luego de eso vamos a pasar a armar la ensalada ¿verdad? ahí están los implementos ¿verdad? todos los ingredientes cada quien utilice su creatividad tenemos jamones también o sea la ensalada no solo va a ir con pollo va a ir con res no sean creativos ¿verdad? entonces el jamón hay que aprovecharlo a lo máximo ok entonces aparte de eso vamos a ver aquí todavía hay productos ¿verdad? todos están bien aquí luego vamos con los panes vamos a crear este es un aderezo es un aderezo que yo lo hice nosotros podemos usar el aderezo que nosotros queramos ¿verdad? en este caso yo usé uno que lo hice a base de frutas lleva piña lleva nectarinas cebollín una combinación el aderezo este pues ¿verdad? es otra variedad es similar al César ¿verdad? no es igual al César es similar porque le faltan las anchovas luego las aceitunas es parte de la creación ustedes pueden combinar como quieran aquí pues aquí tenemos jamones los pueden deslonchar y los agregan del que ustedes quieran no hay ningún problema este también está ideal para mande ok una ensalada está una tabla está la brocheta y ¿qué más? y la tapa exactamente eso sería aquí están las brochetas igual aquí estamos bien ¿verdad? con lo que ok aquí ya están listos miren cada quien tiene su su tapa hay algo que quiero interrumpir perdón si ustedes se fijan en sus tablas dirán ok listo hoy nos enseñaron el corte de la pierna del jamón serrano y estos especies de jamones o salamis que tenemos en circunferencia de los platos ¿de dónde son? déjenme decirle que también son de Esteban y estos están en Pricemark y son geniales porque si yo tengo un party o tengo una reunión ya también tienen ellos una combinación de chorizo ibérico del jamón serrano y ya viene cortadito ya viene cortadito para que no te estreses y eso ustedes lo van a encontrar en Pricemark al igual que el jamoncito que es el chiquitito y obviamente la pierna la pata que es la que tenemos allá entonces estos tres productos están en Pricemark y hay algo perdón que sí quiero destacar me llamó la atención cuando Esteban habló de la relación comercial que hay con Pricemark y ya realmente hoy Pricemark más allá de ser una tienda donde vamos como un cliente es también para nosotros como restaurante prácticamente viene siendo ya un un food service prácticamente ok que dependemos bastante de sus productos pero yo sé que todos los que tenemos restaurante que tenemos negocio que triste de repente cuando vamos a alguna tienda y lo ponemos en el menú y cuando ya regresamos ya no encontramos el vino ya no encontramos la cerveza o ya no encontramos el producto entonces en ese tema Pricemark sí ha trabajado bastante bien con Esteban con Don Esteban porque estos productos ellos siempre van a estar ahí en tienda entonces nosotros como restauranteros podemos tener la confianza de que vamos a tener ese producto en nuestro menú y que nunca nos va a faltar porque lo vamos a encontrar siempre en Pricemark así que ese punto sí lo quiero rescatar porque sí yo me he dado cuenta de que lo que dijo Esteban y junto con Pricemark sí es totalmente verídico entonces estos productos son netamente de Don Esteban ¿qué más chef? perdón ahí vamos ahorita me emociono cuando agarro el micrófono sí aproveché ese momento ya los tengo trabajando a todos verdad también dinámicos y aquí vamos con unos trozos de quesos parmesanos para que los agreguen a sus platillos ok hay algo también que bueno hay dos palabras que están muy de moda hoy en los aperitivos de los menús de los restaurantes o de servicio de catering y estos son venir y hablar de tapas entonces tapas hagamos alusión a todo aquello obviamente que lo podemos llevar a boca con manos en el caso de un tema italiano se llamaría bruschetta venir y acompañar un pan con algo bruschetta no brochetta brochetta es un pincho de algo y bruschetta es una palabra incorrecta la palabra correcta es bruschetta entonces bruschetta es un pan con algo y una tapa si lo hablamos en España obviamente vamos a hablar de puedes hacer también un pan con algo entonces vamos a hacer estas tapas donde podemos venir y hacer una mezcla de un producto cárnico una proteína en este caso los jamones de Don Esteban y obviamente con un mix de verdes frutas y por ahí creo que tenemos un aderezo a ver si listo entonces lo bonito de venir y crear tapas perdón de hacer tapas o bruschetta es que podemos venir y estar creando innovando y cambiando eso es lo bueno en este caso usted está haciendo usted sabe lo que está haciendo aquí aquí tenemos queso parmesano bueno eso se llama brochetta un pincho como le decimos en Honduras se llama brochetta y si lo hacemos con pan se llama bruschetta obviamente todo esto en España lo vamos a llamar como tapas aquí falta uno ¿cómo vamos Ivelina? ¿cansados? ¿o ahí vamos? no para nada podríamos cortar todo el día el queso con un buen cuchillo afilado y sabiendo la técnica de corte uno no se cansa genial fíjense que nos perdimos algo miren Ivelina no sé si pudiésemos alcanzar a ver aquí en pantalla si me pueden traer una cámara por favor vean cómo lleva Ivelina la pata de jamón serrano yo quiero que ella nos explique ahorita porque creo que ya se encontró un hueso ¿cierto? sí me he encontrado más de uno aquí nos hemos encontrado este hueso que lo que haremos será el primer escalón luego nos vamos a encontrar otro hueso aquí y vamos a hacer el segundo escalón y aquí tenemos el hueso de la cadena que lo que hemos hecho es ir perfilándolo con un cuchillo más pequeño para así poder aprovechar todo el jamón que tenemos ahora lo que haremos será intentar mantener esta rectitud bajando hasta llegar al fémur que está a la mitad una vez lleguemos al fémur le daremos la vuelta al jamón que con estos jamoneros la verdad es que es súper sencillo le daremos la vuelta y procederemos a hacer lo mismo marcando los huesos también hasta llegar al fémur ok entonces ahí si hablamos en la carne como tal que nos provee esta pierna estaremos ya llegando al 30% de lo que podemos sacar en el caso de la pierna como la lleva usted y Belina o vamos a un 50% del rendimiento que nos va el jamón si yo calculo que llevamos aproximadamente un 30-35% escuchen eso llevamos un 30-35% vean la cantidad de lonchas de jamón que tenemos y todas las lonchas que hemos venido y hemos comido todos escuchen ah ahí viene una buena pregunta vamos a ver pregunta de negocio para nosotros un platito así le decimos un platito un plato que lo podemos le pudiésemos decir plato de postre un plato de esto ¿cuántas lonchas agarra un plato de este tamaño que estamos hablando de quizá unas 10 pulgadas ¿cuántas lonchas usted calcula? en España en general no nos gusta hablar de lonchas ya que cada parte del jamón es distinta tiene un ancho distinto y a veces nos podemos hacer lonchas más cortitas más largas entonces siempre hablamos de peso ok peso muy bien perfecto en este caso bueno yo te lo voy a decir en gramos y tú nos la verás en la medida de aquí de Honduras un platito como este puede abarcar aproximadamente unos 80 gramos que es una tapa perfecta para compartir entre 3-4 personas con un poquito de pan o unos piquitos que es como nos gusta acompañarlo en España para poder saborear el jamón al 100% ok yo pienso que un plato como un aperitivo únicamente con jamón serrano y un melón como una fruta que la pongamos en un platito propio para 2-3 personas yo creo que no estamos llegando señores ni siquiera a las 4-5 onzas de rendimiento del jamón ustedes pueden calcular lo que pudiésemos venir y ofertar en nuestro menú un plato de unas 5 onzas de lonchas de jamón o de tiritas de jamón serrano con un poquito de melón y por ahí le ponemos un verde lo que le podemos sacar como negocio ok yo vengo a hablarles también como negocio esto de verdad es un producto de alto rendimiento en efecto si tuviésemos una pata negra ya una pata negra estamos hablando de un precio totalmente mucho más arriba ¿verdad? cuénteme el precio de pata negra por supuesto varía pero hablando de negocio les voy a decir algo que es muy muy interesante y es que en el jamón del precio al que nosotros lo compramos a poner un cortador que nos lo corte sacando el máximo rendimiento y vendiéndolo por raciones le podemos sacar hasta un 300% de margen de beneficio escucharon esto 300% de margen de beneficio a una pierna de jamón serrano ok yo creo que aquí ya Ivelina prácticamente nos dio el toque nos dio el toque y es un producto que ya hoy está acá entonces solamente ya venir y venir y qué vamos a inventar o cómo lo vamos a implementar en nuestro menú ok ¿cómo estamos con la creación de los platos? están muy creativos los chicos ok estoy presionado queso mustard pues en un caso ok ya vamos bien avanzados los que tengan sus platos listos los pueden poner en la parte frontal de las mesas por favor de cada una de las mesas ya la mesa número 4 ya tiene tres platillos preparados ¿cómo estamos por acá? vamos en camino también ya están terminando frente de la mesa vamos a poner los platos que ya están preparados aquí listo todo esto que están haciendo es totalmente instagrameable así que aprovechen para sus marcas que genial de verdad ok vamos a ver listo quiero que vamos a pasar frente de la mesa una vez ya estén terminados y vamos a preguntar qué se inspiraron para hacerlo y cómo está la creación y tú pues entras con qué va a combinar con qué tipo de vino le voy a dar el chance para que después hagamos ya el maridaje con los vinos tintos que ya van a ser otras sensaciones entonces concluyamos con el tema del emplatado y obviamente que participemos chef listo listo si alguien ocupa más lonchas pues también esteban esto parece un master chef con los productos de don esteban mira mi esposa acabo de excriminarme porque ella se graduó de la escuela de hostelería en los años y me dijo parecía como uno de los cursos que tiene en la escuela napoleo está creativo aquí lo estamos viendo lo estaba viendo entonces que se hizo que me me encanta todo lo que estaba atrás que me dijo wow se ve espectacular que genial no me lo sabía genial super recuerden perdón recuerden que todos los productos que estamos usando todos vienen de prismar son productos de don esteban y member selection gracias a Dios mira ahí tenemos talento yo veo mucho talento que belleza vamos la mesa 4 está lista o falta este es uno de los más principales en España esta combinación el plato pequeño hace que se vea más colorido esbelto super si ya con solo ver las presentaciones que ustedes están haciendo va a estar muy interesante este último maridaje con estos vinos tintos por favor recuerden no tocar todavía sus vinos tintos para que llevemos el orden porque ustedes nos mirarán igual pero no son igual vamos a ver esteban sabor yo veo que ahí la gente ya saben saben hacer las tapas más bellas de honduras está sorprendido es que al final eso se llama talento talento así es tiene hambre dice la amiga cual talento dice no y parece mentira te cuento que cuando uno tiene hambre se pone creativo y hace maravillas pero lo más importante que lo hagas con estima con amor con pasión si tú como repito siempre le digo a mis empleados muchachos ustedes vienen con una cara jalada regresense por donde entraron aquí quiero gente alegre emotiva que se inspire porque el cliente lo primero que viene a hacer es a comprarnos el jefe de nosotros es el cliente no el jefe el cliente es el que hace que nosotros vendamos y salimos con una cara parada o venimos enojados con la pareja y venimos entonces el producto me sale o más simple o salado entonces con esto hay que entrar con pasión como dice ella el hambre y la pasión van de la mano vamos vamos cuánto tiempo tenemos cinco minutos jóvenes vamos a ver quiénes están listos primero fue el primero tengo que ir a tu restaurante he pasado pero no me ha dado chance pero sí me hablaron algo de tu restaurante una muchacha me dijo esas alitas me dicen es ajo grill verdad esas alitas me dicen son espectaculares le creí mucho a los muchachos y estoy intrigado vamos a probarlas solo se acuerda cuando fue a Italia a Francia todo el lado si aquí hay frutas más frutas hay alguien que ocupe necesita algo para terminar sus platos muy bien nectarina tenemos más frutas aquí como si es que cada casa en cada casa existe un chef que es la madre o el padre a uno de los dos les toca la inspiración inicia en casa aquí está el aderezo ok listo recuerden que todos los ingredientes tienen que darle una una manera de utilizarlo a todos si no puede quedar ninguno por fuera listo ah ok es light ok ok como vamos listo estamos listos ya tenemos tiempo mesa 3 como vamos ya vamos a terminar porque aquí aquí lo van a poner los platos algo super super cool ya con los emplatados y los platillos que ustedes han preparado y con la degustación de estos vinos ok y también vean los cortadores como llevan esa pierna de jamón serrano y también nos van a dar espacio para que podamos seguir cortando ok entonces cerramos el emplatado en 30 segundos vamos tenemos 30 segundos para terminar nuestros emplatados recuerden que luego de terminar van a regresar a a las mesas de corte para el que haya quedado con duda vuelva a repetir o el que no lo haya hecho para que se ensayen un poquito esto no es todos los días el corte de jamón vamos a ver ya están los platos vamos a ver vamos a ir frenteando los platos falta de Napoleón Kenneth no le hizo vaga sí aquí estamos bien ¿verdad? ok vamos a ver ok listo estamos ok ¿podemos ir tomando asiento? no no todavía no solo de que se inspiró ahorita vamos ok estamos bien aquí listo wow esto se llama tener paciencia creatividad bonito estamos 30 segundos listos estamos listos todos ya pucha 3 5 6 wow 7 platos por allá 4 por allá tienen 4 5 6 y grandes y acá tenemos 2 4 ok por aquí tenemos 5 y Claudio por aquí tenemos 4 ya estamos listos Claudio ya estamos ok bueno ustedes han sido los creadores de estos platillos y con solo medio pasar por cada uno de estos pasillos dense cuenta de todos los colores de todas las texturas que pudiesen presentar en sus negocios la atracción visual en su casa y obviamente los ingredientes fueron un verde frutas quesos y jamón jamón serrano entonces que tenemos aquí tenemos aperitivo o le podemos llamar tapas tenemos ensalada y vamos a ver como lo vamos a acompañar con el vino así que necesito que me presten toda su atención porque aquí si va a ser lo sensorial con el vino y obviamente con sus tapas pero ok quisiera que vamos a ver quisiera que alguien a ver cuántos platos tenemos aquí aquí tenemos 7 es el mayor emplatado ok luego estamos allá la mesa 6 que tienen 5 6 platos y son grandes ok por lo que yo alcanzo a ver pues prácticamente utilizaron todos los ingredientes entonces vamos a irnos ahorita a la fase de cata de vinos señores enfrente de ustedes tienen dos copas de vino tinto necesito que se quiten sus guantes para que no entre el olor del látex ok ok en frente de ustedes tienen dos vinos tintos y cualquiera diría o alguna vez han pensado yo todos los vinos los siento iguales vamos a ver si hoy hacemos un ejercicio que hay más vinos que presentan más niveles de estructura pero hoy yo no los podía traer porque también tengo que llevarlos a marinar a maridar perdón con las comidas que hoy ustedes tienen el primer vino que ustedes tienen del lado izquierdo es decir el que tienen en medio es un vino joven ok ahí vamos a entrar un vino en el mundo de los vinos tintos hay varios hay varios niveles pero yo quiero que ustedes memoricen dos están los vinos jóvenes y están los vinos de guarda un vino joven es un vino por así decirlo rápido es un vino que el productor lo cosechó y lo llevó a botella lo etiquetó y lo envió a venta un vino de guarda es un vino que estuvo en barrica pasó por barricas o por barriles de roble en donde adquirió texturas aromas cuerpo y presencia elegancia y por ende buque ok entonces cuando yo tengo estos dos mundos es ahí cuando yo puedo decir por qué razón hay vinos que de repente son económicos y otros caros cuál será obviamente tiene que ver la marca tiene que ver la bodega por supuesto pero es que hay dos mundos los vinos jóvenes y los vinos de guarda hoy tengo yo un poquito de los dos entonces voy a necesitar que agarren la copa que ustedes tienen enfrente la que está en medio como hoy no es el día de la cata ni nada de esto solamente necesito que metan su nariz sin agitar la copa listo ok ahora necesito que esa misma copa la agiten si no la pueden agitar en el aire la pueden agitar en mesa es válido agiten y vamos a llevarlo a nariz pero escúchenme algo cuando yo digo nariz es porque van a meter la nariz en la copa como siempre le digo yo no tengo problema porque mi nariz es totalmente extensa así que no pasa nada y a los que tengan poquita nariz metan bien su nariz en copa y vamos huele a vino no voy a hablar de que huele aquí que huele allá huele a vino pero vean ustedes que cuando una copa se agita ahí es cuando se despiertan los aromas es válido estar oliendo el vino es algo exquisito es una experiencia huele a vino huele a fruta ok con solamente estar oliendo ya me pudiese estar embolando señores así de simple ok pero hay algo interesante ya ratos lo sirvieron pero pongan su mano en la copa y van a sentir que la temperatura como dijo Claudio no está caliente ojo no es frío es refrescado todos los vinos tintos tienen que estar refrescados no fríos y esto es refrescado ¿cuánto es refrescado? ok tengo un servicio de restaurante ahí viene Don Claudio ya está jodido siempre pide ese vino agárrenlo métanlo a la refri vayan a sacarle plática díganle que ya le van a servir y un vino 20-25 minutos en un refrigerador va a llegar a esta temperatura en un refrigerador no en un freezer necesito que un vino joven joven llegue a temperaturas de 18-19 grados hasta 16 grados 16 grados un vino joven ok Claudio y como me doy cuenta si es un vino joven listo hay un montón de etiquetas en el mundo de los vinos estos son los dos vinos que vamos a probar este es un vino joven pero donde dice joven cuando diga vino se llama Claudio y uva Malbec año 2021 no dice nada es un vino joven pero si por otro lado yo vengo y agarro vino Conde de Altava o vino Claudio Rioja y me dice crianza abajo o me dice reserva o me dice gran reserva es un vino de guarda es un vino que pasó por barrica de roble por un periodo de 9 12 24 meses entonces este vino ya agarró cuerpo, textura aromas robustosidad y ya lo vamos a ver ¿por qué? porque hoy yo tengo el último vino es el crianza y el de en medio es el vino joven ok esa es la manera más rápida de yo detectar si es un vino joven o es un vino de guarda para ir adelantando un vino joven va con comidas no tan especiadas y no tan elaboradas y un vino de guarda va más para un producto que tenga condimentos intensos salsas intensas ahumados asados o picantes ¿cuál de los dos es mejor? es que los dos son perfectos es según con qué lo vamos a marinar ok no es que el de guarda es mejor que el joven por supuesto que no pero vamos a ir abordando el ejercicio entonces necesito que volvamos a agitar el vino de en medio y lo llevemos a nariz huele a vino y ahora quiero que agiten el tercero muy bien agitado y lo llevemos a nariz ya hay otro tipo de notas ok aquí yo ya sentí ya otro tipo de notas y ya siento yo como a tierra mojada ya siento yo un poco de madera pero es una fase de cata olfativa y hoy no es el día entonces lo vamos a hacer la fase gustativa entonces quiero que llevemos a boca nuestro primer vino el vino joven sorbo y lo llevamos de lado a lado ok se siente el vino se siente la astringencia ok se siente el alcohol ok ya seguí hablando y ya se fue el vino ya se fue o sea queda esa sensación chiquitita de vino pero ya se fue ahora yo quiero que ustedes vengan y agarren la tercera copa y lo llevemos a boca un sorbo llévenlo de lado a lado y después de unos 10 segundos lo tragan me seca este vino más las papilas gustativas y me deja la lengua más como 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 terciopelo peludito este es un vino más seco cuando un vino te dice que es un vino de cuerpo completo o un vino seco no es seco como dice el hondureño es seco en tus papilas gustativas y en la redondez que va a generar dentro de tu boca agárrese que yo lo llevo como batería van a salir bien contentos hoy viernes ok este vino ya lo sentí más tranquilo ya no lo sentí tan fuerte ninguno de estos vinos es dulce pero este segundo ya lo sentí mucho más suavecito llévense ahora al tercero váyanse al tercero otro sorbito vamos pilas pilas hoy es viernes el cuerpo lo sabe hay más acidez ok hay más acidez y se queda ahí o sea yo ya me lo tragué pero ahí se queda ese vino y se siente aquí ok entonces si no suelen tomar vino comencemos con los vinos jóvenes y después pasemos a los vinos intensos a los vinos de guarda que los dos son perfectos ok ese era un ejercicio y quiero hacer un último ejercicio voy a necesitar que ustedes agarren este tercer vino y lo llevemos a boca y lo pongamos en la punta de nuestra boca es decir en nuestra lengua y vamos a esperar unos segundos hasta que yo les diga que lo pueden tragar lo van a tragar mientras no les diga que lo traen no lo hagan entonces tercer vino lo vamos a poner en la punta de nuestra boca o sea dentro obviamente y hasta que yo les diga lo vamos a tragar a la cuenta de 3 1, 2, 3 y hasta que yo les diga Ya traigan Ok, alguien que quiera decir algo Van a decir Y no es que andan bolos No es que andan bolos Que sucedió Que estos vinos de guarda Y uvas potentes Como es, que ya les voy a hablar un poquito del tempranillo La piel de la uva Tiene una sustancia Que se llaman taninos Y esos taninos Son los que se encargan de ver Que tan seca te van a dejar tu lengua Y tus papilas gustativas Entonces, ustedes acaban de sentir Que esos taninos Adormecieron tu lengua Entonces, cuando lleguen a su casa y les digan Ya no puedes hablar, no fue exceso de alcohol Fue exceso de taninos Es que ese vino tenía muchos taninos Pero es el exceso de taninos Nada que ver Igual el alcohol Pero, cuando yo tengo eso Vean como dejó Dormida mi lengua Y bien seca mi lengua Entonces, si yo vengo y agarro un filete a la pimienta O un filete Miñón Con una salsa al vino tinto Y la grasa de un tocino Este vino Con esos taninos Que te deja tan seca tu lengua Va de la mano Con una comida potente Y con una receta potente El secreto del maridaje No es el que te dice La etiqueta del vino Que te dice Las carnes blancas Van con vinos blancos Y las carnes rojas Van con vinos tintos O sea, es una recomendación De que tenemos jamón serrano Y tenemos lonchas Y tenemos estas tapas Y tenemos esto Y te digan Con qué vino O qué me sugieren Yo tengo que sugerirte El camarero O la personal de servicio Tiene que saber La receta Con qué se hace Y ustedes como consumidores Cuando vayan a un restaurante O un hotel Tienen que venir y preguntar A base de qué está hecha Esa receta Lo receta secreta Levántese y sálganse Así es No puede ser eso Estamos en el año 2023 Por el amor de Dios No existiera YouTube Exactamente Entonces Está hecha a base De vino tinto Y está con una mantequilla Y tiene pimiento Tiene comino Tiene clavo Oh, me voy a ir Con un vino intenso ¿Ok? Listo Pero si es una pasta Con una albahaca Con un quesito parmesano O una tapa Con un queso joven Sutil No un queso maduro Un queso joven O sea, un queso suizo Un queso Un queso amarillo Pero si Entonces si yo lo tengo joven Me voy con un vino joven Pero si yo de repente Tengo un queso manchego O tengo un queso brie O tengo un queso roquefort O tengo un blue cheese O tengo un gorgonzola Ah, como son quesos maduros Me voy con este Es ahí lo bonito Del jamón serrano Que el jamón serrano Tiene sal ¿Ok? Es en crudo No va cocido Y no va con ninguna salsa Entonces yo lo puedo llevar Con un vino joven Pero Como tiene grasa tal cual Y tiene presencia Lo puedo también marinar Maridar, perdón Maridar Con D Maridar Lo puedo maridar Con un vino Con estructura Y con cuerpo Ah, ¿y eso por qué? Porque de repente Tienes unos invitados Y por ahí tenés un man Que bolo Y que le llegue el chupe ¿Ok? Y le gustan las cosas intensas Y le va a encantar el jamón Pero si tu vino Es muy tranquilo Y muy joven Él no se va a sentir Del todo cómodo Entonces Tener un vino joven Y tener un vino tinto Va perfecto con esto Y también Si no tenemos estos dos vinos Vamos a los blends Porque un blend De repente Tengo un 50% Cabernet Sauvignon Y un 50% Merlot Estoy hablando ya De otro rollo Que en otro momento Lo vamos a hablar Pero cuando yo tengo este blend Eso funciona mucho Para esas mesas O esos grupos Que no se ponen de acuerdo O como en el caso de nosotros Que yo Yo quiero El bistro steak Que es de Claudio Que son tres medallones de carne Con tres salsas Ah no Pero yo quiero una pasta Ah pero yo quiero paella Y no Yo quiero una pizza Híjole ¿Qué vino le recomiendo? Me voy con un blend O de repente señores Ustedes tienen que vivir La experiencia De venir y probar Un vino joven Y un vino de guarda Y antes de Les voy a traer Unas lonchas de jamón serrano Por haberme comprado Dos botellas de vino Y les encantó Pum Te lo echaste a la bolsa Y toda la experiencia Fue bárbara Yo creo que es un poquito De creatividad Y es un poquito De apuesta Lo que nosotros necesitamos Como siempre lo digo El hondureño Aquí en Tegucigalpa ¿A qué lugares O dónde podemos venir Y decir Salgamos O hay que sacar a la familia? ¿Saben cuál es la única diversión De Tegucigalpa Lastimosamente? Salir a comer Si voy a Valle de Ángeles ¿Qué voy a comer? Si voy a Santa Lucia A comer Y si salgo a comer Entonces Como el salir a comer Es una atracción Es una diversión Y es También El resultado De haber yo trabajado Como padre de familia Voy a sacar a mi esposa a comer Y voy a sacar a mi suegra a comer Entonces yo lo que Quiero Es que me atiendan Y me las atiendan A ella bien Y a mis hijos bien Y vivir una experiencia Ya no solamente Pedir a la carta Y que tráigame la cuenta Y lo esperamos pronto Sino una experiencia Entonces Esto que tenemos hoy atrás Y esto que estamos haciendo Va a ser una experiencia Entonces Ya listo Claudio Ahora a comer Y a probar Entonces Un sorbo Albino joven El té en medio Y quiero que probemos Obviamente Sus platos Quiero que degusten El jamón Nuevamente Y Aquí Yo les voy a decir algo Aquí me hubiese gustado Tener Semillas Pero tenemos pan Las semillas Y el pan Ayudan A venir Y a secar Mis papilas gustativas Para yo Jugar Juego con el jamón O con el embutido Trago una semilla O un sorbito de pan Y juego con un queso O juego con una fruta O juego con una mermelada Que hoy no lo tengo Pero tengo un aderezo Pero lo que les quiero decir Que también Las tapas O las charcuterías O tablas de jamones Y quesos Tienen una ciencia Y tienen un porqué Están todos esos No es comer a lo menso A probar A probar A probar A probar A probar No Hay una ciencia El porqué se hacen Las tablas De charcutería Y de jamones Y de quesos Pero eso En el taller número 2 De don Esteban Lo vamos a hacer De cómo venir Y también aprender a comer Charcutería Charcutería se llama O salumería Se llaman Al todo lo que es esto De jamón serrano Y venir y mezclarlo Con un quesito Con una aceituna Pero es un arte Es un deleite esto ¿Verdad? Entonces Hoy no lo vamos a hacer Pero yo quiero que ustedes También prueben Sus platillos Y si no O si están llenos Pero por lo menos El jamón serrano Necesito que hagamos algo Que digamos Con qué más nos gustó Este jamón serrano Si somos de paladar Con vino joven O con un vino de guarda Por favor Hagamos la experiencia Y ya les voy a preguntar Para que ustedes me comenten ¿Ok? A su salud Por favor Y qué exquisito ¿Verdad? Qué bonita tarde Y qué bonita mañana Estar compartiendo La mesa con ustedes Y obviamente con don Esteban Y el jamón serrano Y quiero felicitarlos a todos Porque yo veo que aquí Queremos felicitarlos Mira, creatividad Primero gracias A nuestro chef aquí Que hizo bien su trabajo Porque yo veo que hay mucha creatividad Muchas mezclas Mucha fusión de sabores Ya creo que el jamón El chorizo Y el salchichón Es parte de la cultura catracha Porque yo veo que ustedes saben Hacer platos Hasta mejor que en España Entonces le felicito a todos Porque tienen Cosas increíbles Y creo que hay que probar Todos los platitos Solo quería hacer un Un producto Perdón Un pequeño corto Queremos ver Estamos Porque es parte del programa Que todos Conozcan los platos Todos En general O sea La creatividad Que tiene cada quien En cuanto lo estaban Haciendo a capela Pues nadie les dijo Que venían Entonces Si ven estos platos Lindos Inspirados Ven para acá Esteban Mira acá Aquí ya están Degustando los platos Miren chicos Miren Ok Es increíble Como les repito La creatividad Que tiene cada quien Y que buen timing Son las 12 Es el tiempo de comer Y el almuerzo Ahí tenemos almuerzo Ya listo Una variedad Y les cuento Ningún plato se parece Ninguno Todos son totalmente diferentes Como pueden ver Miren La dedicación Esto es la dedicación Claro Eso es el toquecito Alrededor Exactamente Esteban está impresionado Porque Aquí hay talento En Honduras Esto lo ha visto Pero en su país No acá Mira Esteban Lo que te dije ahora Es por eso que Honduras es mi segunda casa Ahora Ok Puede pasar por acá Por favor Aquí Pues ya arrancaron Pero ya veo que Están animando Sí Aquí ya están animados Vinito Comida Ni idea Y cada una hizo su plato Y supuestamente Después van a ir a cocinar ¿Verdad? Nosotros van a ir a cocinar Sí Esteban Impresionado Hay talento en Honduras Y es fusión España Honduras Eso es la idea Y eso creo que Siempre lo que hablamos De la gastronomía La gastronomía No tiene frontera La gastronomía Se mezcla Entre cultura Entre sabores A ver Tenemos una pregunta Por acá O algún comentario ¿Dónde está el micrófono? Sí El que quiera hacer Preguntas, comentarios Aquí tenemos el micrófono A ver Vamos a ver Aquí hay un micrófono Ve que cosa más bella Correcto Este lo hiciste tú No, no, no Muy bonito Vamos a repetir Vamos a repetir Ok Ella me acaba de decir Vamos a ver Ella habló de De hecho Habló de un vino de Hispania Aquí los tengo castigados De nosotros Ellos tienen Una marca que se llama Apothic Y es un vino blend Ok Es una mezcla Es una mezcla de uvas Mira Tenemos dos micrófonos Vamos a reventar aquí Entonces Este vino blend Que es Apothic Que es muy conocido Está hecho A base de la uva Sin papel Lo que no me gusta De ese vino Yo soy muy crítico Y para mí Esto Lo que no me gusta De la Apothic Que si tiene mucho azúcar Y tiene Algún químico Que se le pone Porque te deja La lengua totalmente Morada Los dientes morados Entonces desde ahí No es el vino Que pudiese yo confiar Hay una sustancia Que es natural En los vinos Que se llaman Los sulfitos Ok Entonces toda botella Dice Esta botella Contiene sulfitos Los sulfitos Cuando dicen Ey ¿Por qué me da dolor De cabeza El vino A la mañana siguiente? Ok Te da dolor de cabeza Por dos razones Número uno Porque contiene sulfitos Y hay cuerpos Que no son tan tolerables A los sulfitos Y te va a producir eso Y dos Porque te la clavaste Y abusaste del vino Así de sencillo Entonces por eso Te va a doler la cabeza Porque el vino Es una sustancia Natural Como el jamón El vino No se mezcla Ni con agua Ni con soda Ni con hielo Ni con jugo Es tal cual Entonces cada copa Que yo me estoy ingiriendo Me estoy llevando A mi cuerpo 14 o 13 grados De alcohol Ok Y pero bueno 14 grados de alcohol Entonces significa Que si yo me tomo Tres cervezas Equivale a una botella De vino Ajá Proba a ver Tómate una botella De vino entera A ver si te equivale A tres cervezas Ojo La cerveza tiene 5 grados de alcohol Pero el 90% De la cerveza Es agua Y se va a depositar Al baño Ok Entonces tengo 5 grados de alcohol Pero en el vino La copa tal cual Me está presentando A mi 14 grados de alcohol Y no la diluí Ni con jugo de piña Ni con soda Ni le puse hielito No Es copita tras copita Y como el vino es rico Y se presta para brindar Para comer Enteja el abuso del vino Al día siguiente eso Pero contestándole realmente Del sí de la potich Es lo que no me gusta Que si tiene azúcar Y deja pintada la boca Muy intenso Eso es lo que no me gusta Y muchos vinos Californianos Lo están haciendo así Ahora eso sí Para mí Considero que todo Lo que hacen los gringos Es bueno Ok Entonces No es que es malo Para nada A ver Por aquí yo tenía Otra consulta Vamos a ver Micrófono aquí Con respecto a Ok Al jamón serrano Vamos a ver Gracias Con respecto al jamón serrano Quedé con duda De Al momento De protegerlo De guardarlo Usted habló sobre Que hay que poner Una capita de grasa Esa capita de grasa Se quita de lo que fue La Lo rancio De lo que No, no, no Del propio jamón Una vez retiramos el rancio Siempre tenemos Un poquito de grasita Hay jamones que tienen más Hay jamones Pero al inicio del jamón Siempre tenemos Y podemos conservar Esa grasita Mire Fíjese Cuando yo retiro La parte rancia Le retiro Una loncita de amarillo Y debajo Lo que nos encontramos Es una grasita blanca Esta capita Podemos cortar Una pequeña capa Y colocarla Sobre el jamón Después de lo cual Lo taparemos con film Y un trapito oscuro Para protegerlo Tanto del oxígeno Como de la luz Perfecto Muchísimas gracias Ok Vamos a ver Cómo se comportó El jamón serrano Cuando lo probaron Solo Y ahora hoy Lo llevaron con quesito Lo llevaron con una Buenísimo Trajeron uvas Buenísimo Para que me dé Un poquito de azúcar Ya ven que de repente El jamón serrano Producto crudo Tal cual Virgen Y vean que ya no Tiene de repente Una intensidad Tan fuerte Como quizá al inicio Para algunos paladares Pero vean A mí me gusta El jamón serrano Tal cual Yo no he probado Nada de todos estos De todos estos platos Solamente el jamón serrano Porque a mí me gusta Ok Pero de repente Ustedes me pudiesen decir Me gustó más Claudio Solamente comer lonchas O me gustó más Claudio Comer el jamón serrano Con un melón Con una aceituna Con un quesito Lo disfruté más Para gustos Colores Entonces aquí Viene la creatividad Puedo tener el jamón serrano Tal cual O puedo tener Venir y emplatarlo Como una tapa Ey Y otra cosa Nunca había experimentado yo Comer con vinos Y ninguno de esos vinos Fue dulce Ninguno de estos vinos Fue dulce Entonces Vamos a ver Me gustaría Si alguien quiere participar O decir algún comentario O igual Claudio me gustó Todo lo que hicieron Pero no me gustó nada Ni el jamón Ni el vino Ni el queso Ni nada Está bien Es válido Porque de repente Querías una mermelada O querías No sé Otro producto Es válido Lo importante es De que hoy Ahorita aprovechemos Para venir y sacar Algún comentario Alguna Alguna sugerencia O algún interrogante Por favor Bienvenidos Que de esto se trata No sé Si alguien quiere participar ¿Qué fue lo que más le gustó? Me gustó más el vino blanco Con el jamón O me gustó más el vino tinto Con el jamón ¿Ok? Vamos a ver Chef O sea Estoy aquí hablando Con Yo aquí Yo no estoy hablando Con invitados Que vinieron por venir O sea Estamos hablando Con personas apasionadas De la gastronomía De aquí es donde Podemos sacar Ideas todos ¿Ok? Podemos sacar Observaciones todos Mejor que todo Vamos a pasarle El micrófono a todos No, no Empezamos por aquí Aquí no Acá Bueno Sería bueno Que le pasen Por allá primero Ok Vamos Ahorita yo hice Una Una buena Una buena Una buena Un buen maridaje O sea Hubo Una buena conexión Y eso yo creo Que sería válido ¿Sabe por qué? Porque de repente El hondureño No está acostumbrado Al jamón serrano Y si solo se lo damos De entrada De un solo Puede que sea un impacto Y más si le decimos Que viene en crudo Pero por ahí lo suavizamos Con un poquito de mango Por ahí puede salir Algo bueno Muy bien Aquí nadie es tímido Entonces estamos con Chef Que quiero que nos diga Su experiencia Es muy bueno también Para las personas Que tienen empresa De eventos Tener una estación De charcutería Utilizar el salami Y los quesos Y también A la par Tener una persona Cortando una pierna De jamón Muy interesante Y llama mucho la atención De los clientes Nosotros lo hemos visto Porque hemos hecho Varias bodas Varios eventos Noche española Y el show Literalmente Son ellos Porque es algo único Que no se encuentra Mucho en Honduras Y también yo veo Ahora Hay muchas empresas Que venden tapas Ya hecha Para eventos Para gente en la casa Que tienen bodas Aniversario Lo que sea Entonces Vemos que hay un mercado Que ya se ha desarrollado Alrededor de eso Al final La gente quiere tapas No quieren cosas más Formales Quieren disgustar Estos platos Que ustedes acabaron de hacer Y creo que eso Realmente Una cultura Que está cambiando También en Latinoamérica Y lo vemos Ustedes son creativos Ustedes inventaron Platos hasta mejores Que yo veo en España Entonces significa Que usted entiende Lo que es gastronomía Al final La gastronomía No tiene frontera No Llevamos una base Que viene de España Marinamos con vinos Marinamos con Insumos locales Y eso es lo que creo Que fue toda la experiencia Que yo quiero llevar A ustedes Es que España En Honduras Con el toquecito Catracho Más comentario Ahí Tenemos más chef Punto de vista De un personaje Que no bebe Soy el ejemplo Que daba Su compañero Aquí presente Que pide limonada Ahí para comer Un fettuccine Pues ni modo Pero bastante interesante La explicación Que daba Sobre cada uno De los vinos Y los matices Que tienen cada uno Porque son muy Muy acertados Si se sienten Bastante Toda esa Experiencia En el paladar Y acompañándolo Del jamón Increíble La verdad Si eso es muy importante Que bonito Lo que acabas de decir De verdad En efecto Probablemente No consumimos Bebidas alcohólicas O no frecuentamos O me da miedo Pedir Y gastar Y que no me vaya a gustar Eso yo lo vivo Bastante En Claudios Que uno mira Que el chavo Quiere venir Impresionar a la chava Y quiere gastar En una botella Pero está pidiendo Una pizza Y no necesariamente Tiene que venir Y gastar en eso Y en cuanto Al tema del alcohol Pues ese es el detalle También Que el alcohol Se ha visto Como que si abusas Obviamente Ni al caso Pero veamos Un poquito El viejo mundo La gente sale Y es muy normal Acompañar tu almuerzo Tu lunch Con una copa Con una copa de vino Y no pasa absolutamente nada Ok Pero todo eso Ahí está Llevarlo con prudencia Con moderación Y entenderle en sí Al arte de venir Y el maridaje Llevarlo de sorbos No de tragos Por eso siempre digo De sorbos Y no de tragos Pero es una experiencia Algo bien bonito Exquisito Y por lo menos No nos estamos metiendo De repente azúcar O no estamos veniendo Y derrumbando la receta Si tú te dedicas A la cocina Y te gusta Venir y crear Y la salsa Y todo eso Te lo garantizo Vas a potenciar Aún más Tu receta Y tu experiencia Si logramos Hacer un bonito maridaje Y no acompañarlo Con Coca-Cola Ni con fresco de melón Ahora bien Es el detalle ¿Verdad? Si cocino bastante Con alcohol Ok Ah, buen punto Ey, cuando tengan Una botella de vino Y no se la tomaron No la vayan a botar El vino O lo hacemos sangría O lo hacemos En una receta Con una reducción De vino tinto Con una carne Perfecto Nunca se tiene que venir Y botar el vino Ok Muy bien Excelente chef Muchas gracias Estuvo delicioso Me encantó Ya lo había probado antes Lo había visto En Brightmark Pero me daba miedo Probarlo Me acuerdo Que cuando estuve En el aeropuerto De España Para mí fue Súper impactante Ver todas las piernas Ahí colgadas Que yo decía Como me llevo Una pierna Pero es Maravilloso Tenerlo aquí En Honduras Poder degustarlo Con un vino O sea Es una experiencia De verdad Que lo lleva Como decía Claudio Al viejo mundo Y Súper Súper rico La verdad Yo sí lo recomiendo Mil Para probar Para crear experiencias Nuevas A los clientes A traer Nosotros estamos Muy culturizados Con El mercado americano Pero la verdad Que España Es nuestra raíces Y tenemos mucho De ahí Para poder Sacar Disfrutar Y vivir experiencias Así que Muy rico Todo Muy rico Todo Totalmente Totalmente De acuerdo Yo creo que Hoy Honduras Y nuestros clientes O nuestros posibles Nuevos clientes Quieren experimentar Y como les digo Hay un tema En el marketing Que se llama El sentido De pertenecer Ya vi Que hubo un evento Y quizá quería ir Pero yo decía Será que los que van ahí Ya saben Y yo no sé Entonces me da miedo Experimentar O preguntar Diré una tontera Voy al restaurante Y sigo pidiendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Porque nadie Me puede venir Y ofrecer Verdad O recomendar Y me da miedo Preguntar O me da miedo Equivocarme Y gastar En algo que no le gustó A la persona Que yo quería agradar O al grupo Que quería agradar Entonces ya Esto es responsabilidad De nosotros Entonces como es Responsabilidad De nosotros Que rompemos el hielo Empezamos a probar Empezamos a participar Y ahí ya solamente Faltan dos cosas La parte creativa Nuestra Y ver Cómo llevar la experiencia A nuestro cliente final Eso es todo Lo que tenemos que hacer Yo le dije A Estefan Yo me acuerdo Cuando Morel lo dijo La primera vez Que nos conocimos Fue allá En el Pricemart Allá del Sauce Él estaba ahí Con su jamón Y con su cortador Y me acuerdo Que fuimos Con Sharon Mi pareja Que está allá atrás Fuimos Y le dijimos Pucha pero ¿Cómo va a vender Él esto? ¿Y qué es esto? Son guitarras Eléctricas Decíamos que vienen En caja Que se llamaban Don Esteban No Es una pierna ¿Cómo va a hacer? Entonces Esta actividad Que hoy se está haciendo Él ya empezó A comercializarla En Pricemart Y ha llevado Los cortadores Y lo hacen Y han hecho eventos Y lo hacen Pero yo creo Que esto era Lo que faltaba Estefan Que los restauranteros Y los que nos dedicamos A eventos O los que queremos crear O meternos O meternos en el negocio Gastronómico Saber Que se puede cortar Cómo se puede manipular Cuánto le podemos sacar Y cuánto podemos vender Que es lo que de repente Al final nos importa Así que Excelente Súper bien Muy bien Yo veo que Este primer taller Claro Es el primer taller Entonces sean lindos Con nosotros Porque Queríamos empezar Porque creo realmente Que hace años Que la gente Me estaba pidiendo eso Pero el problema Es que tenemos Muchos países Donde hay Pricemart Entonces estamos Viajando mucho Pero al final Ya tuvimos el momento Porque hay que cuadrar Todo Hay que cuadrar Los chefs Hay que cuadrar Todo el mundo Para poder organizar Este tipo de taller Y creo que Es algo para mí Muy beneficial Porque yo veo Que usted tiene talento Usted Nos han demostrado Que ya saben manipular Este tipo de producto Ya fueron creativos Inventando recetas Y creo que Al final es eso Nosotros le hemos llevado Una base Nuestra cultura española Pero siempre Yo decía Al embajador español O al embajador francés Un español nunca ha logrado De llevar Este tipo de cultura Y este tipo de nivel De ventas Que hemos hecho ¿Por qué? Porque cuando uno Quiere vender su cultura Especialmente los europeos Que somos muy arrogantes Porque tenemos Todos estos años De experiencia De cultura Gastronómica De vino O lo que sea Para conectarse Con los latinos Y en este caso Los catrachos Si uno viene Con esta cultura Que a veces Somos arrogantes Los europeos Pero eso Siempre es lo que Estoy enseñando A los europeos Especialmente A los cortadores La primera vez Que yo llevé Cortadores En Latinoamérica Fue en 2018 Y después en 2019 La primera vez En Honduras Yo le dije a ellos Si usted Quiere vender Estos productos No pueden vender A la forma española Porque en España Un cortador de jabón Es siempre serio Y yo le dije Pero si usted Viene con este serio En Latinoamérica La gente No se van a acercar A ustedes En Priceman Cuando hacemos Las demos en Navidad Entonces yo le dije A usted Usted tiene que romper El hielo Invitarlos a España Con la sonrisa Y salir de su zona De confort De la cultura española O francesa Porque así como yo Me conecté Con todo lo latino Llegué con mi cultura Internacional Aprendiendo la cultura De ustedes Pero con una sonrisa Con una humildad Y una gratitud Estoy llevando mi cultura Pero quiero que ustedes Lo mezclan A su forma Con su creatividad Para que se vuelve Un plato catracho Que ese es un plato De ustedes Nosotros le llevamos Heramientos así Salado Que vienen de España Y usted tiene que inventar Su propia receta Para llevar Como dijo Claudio Varias veces La experiencia Uno va a un restaurante ¿Para qué? ¿Para comer la misma cosa En la casa? No Quieren vivir una experiencia Quieren vivir algo rico Con los vinos Con los jamones Con todas las frutas Todo lo que se puede encontrar En el mundo de la gastronomía Y creo que eso es al final Lo que queríamos demostrar hoy Y quiero agradecerlo Porque ya yo sé Que ustedes también Quieren trabajar Ya son casi las doce y media Una Tenemos la sala Hasta las dos de la tarde Si ustedes quieren Practicar un poco más El corte Preguntar más cosas A los cortadores A Claudio A mí A todo el equipo A nuestro chef Que yo quiero felicitarlo Un gran aplauso Porque yo veo Los platos aquí Y gracias Napoleón Porque cuando le pregunté A Napoleón Mira yo necesito un chef Que no sea un chef serio Como los españoles Que sea alguien extrovertido ¿Por qué? Porque para mí la gastronomía Se comparte con pasión Alguien que Porque hay chefs A veces que son muy buenos Pero son muy serios Y yo creo que Al final Como Claudio ¿Por qué me gusta Claudio? Porque es serio Pero también Cuando entra en el modo Capacitaciones Tiene que hacer su show Tiene que Convencir la gente Con pasión Que la gente Cuando toma esta copa de vino No es una copa de vino Es algo que te va a entrar En la garganta Que te va a dar emociones Es que eso es realmente Lo que es la gastronomía Y creo que Claudio Lo hace De una forma espectacular Y quiero que usted Le dan un gran aplauso también Muchas gracias 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 A nuestros cotadores Directamente de España Para ustedes Ahí tenemos Ivelina Y Jorge Por favor Quiero agradecer de nuevo Nuestros patrocinadores Pricemart Que siempre me han apoyado De tantos años Vamos por más Vamos por más proyectos Estamos llevando más productos En los Pricemart Cada año Y ustedes van a tener Más y más cultura europea Y quiero agradecer también Todos Ismaña Siempre que me ha apoyado En todos los eventos Que yo Quiero decir Como casi 50 eventos De fiesta De todo eso En este país Y vamos a seguir a hacer más Pero creo que el tema De la capacitación Va a ser algo Que vamos a seguir Haciendo más y más Porque yo veo Solamente Con una convocatoria De dos semanas Lo que hemos logrado Hacer hoy Lo quiero agradecer también A Napoleón Por apoyarme en esto La convocatoria Todo el equipo ISM Production Por organizar Todos estos eventos Lo bueno es que Lo tenemos en vivo No sé Ustedes pueden verlo Después en mi canal De YouTube Ver todo lo que hemos hecho Hoy Repetir Ver un poco Cualquier pregunta Estamos aquí Y nada más Que disfruten Sus platos Les felicito a todos Ustedes son artistas Ustedes tienen creatividad Increíble Y creo que hemos logrado A llevar España En su hogar Y le voy a dar Un poco El micrófono A ellos Por favor A sus invitados Especiales Que vienen Desde España Ok Y que hoy El producto principal Ha sido Don Esteban Así que Por favor Por favor Les pido la participación A cada uno de ustedes Si se puede En un último momento Yo quería agradecerles A todos Por su interés En el jamón Ahora todo el que se pueda quedar Vamos a aceptar Todas las preguntas Que tengan Acerca de nuestros Maravillosos productos Del jamón serrano Del jamón ibérico Que pronto también van a tener En Pricemart Así como Vamos a poder Practicar un poquito más Todos nosotros A cortar Y a sacarle el rendimiento Al jamón Muy bien Pues lo mismo Ha sido un placer Todo lo que se quiera quedar Y preguntar Pues es libre hacerlo Y nada Y también quería un aplauso Para ustedes mismos también Porque han sido Un lujo de público Gerardo Una palabra Pues igual Ya funciona Unos Sí Igual Darles las gracias A don Esteban Por participarme En su evento En su evento Napoleón Pues les digo Invitado De sorpresa Gerardo Vas a ser Yo pensaba que me iba a sentar Les digo Pero bueno Vamos a hacerlo Entonces Gracias a todos Por venir Hoy conozco Hay caras que ya las conozco Hay otras que no Satisfecho Muy satisfecho Verdad Y créanme Y créanme que aquí Entonces Como hace ya casi 6-7 años Que estamos llevando El jamón serrano Hemos decidido Hemos decidido Hemos decidido ahora Con Pricema De subir el nivel Porque tuvimos oportunidades Especialmente en las bodas En eventos grandes Eventos de bautismo De bodas Todo eso La gente nos pidieron La pata famosa negra De bellota Entonces Vamos ahora A ofrecer Dos tipos de pata En navidad Para Pricema Va a ser El cebo De 50% ibérico De sello blanco Y también La famosa pata negra 100% ibérica Va a ser disponible En Pricema Entonces Si ustedes se quieren Acercar a nosotros Para tener más detalle El concepto Va a ser muy sencillo 50% de la compra En Pricema Y cuando llegue En la pierna Ustedes van a pagar Los otros 50% ¿Por qué? Porque es un producto Muy caro Que van a salir Especialmente La pata Con el sello blanco Ibérica Va a salir más o menos Alrededor de 500 dólares Y la pata negra Va a salir más o menos Alrededor de 1000 dólares Los pesos Que están en el mercado Aquí Están a 2000 Y adelante Que significa Que una vez más Pricema Está llegando Los productos de España A los precios Que nadie puede tener En este país Eso es lo que quiero Siempre insistir Que usted tiene Una ventaja Con nosotros Es que le podemos llevar Todo lo que quieren De España Pero para eso Hay que unirse Cuando ustedes Hacen reuniones Con la asociación Gastronómica O cuando hacemos reuniones También con los socios De Pricema De hablar De unirse Yo quiero Dos ruedas de manchego Ok Tres Cinco Seis Diez Ya tenemos Cincuenta El próximo contenedor Llevamos cincuenta Ruedas de manchego Eso es un ejemplo No hay límite Con la capacidad Que podemos llevar Eso es lo que quiero insistir Y otra vez Gracias a Claudio Que quiero que También diga un poco De su palabrita Y Claro que si Esteban Muchísimas gracias Excelente Solamente tres cositas Ey En cuanto Encontramos hoy Los productos De Don Esteban Recuerden Tenemos el jamoncito Tenemos la pata grande Y también tenemos Ya el jamón Con el chorizo ibérico Que ya lo tenemos En lonchas Lo tenemos en Pricemart Siempre Pero yo creo que nadie Supo en qué precio Lo tenemos No sé si alguien Domina eso O después nos acercamos A Pricemart Para que dominemos El precio Porque yo creo que Hoy hablamos de todo esto Pero ocupamos ver Donde lo vamos a encontrar Y a qué precio Lo vamos a encontrar Es muy importante Porque ese dato Si no lo tuve Dos Pues únicamente Vení a decirles Que su servidor Se dedica A lo mismo Que ustedes también Se están dedicando Y sabemos Los detalles De nuestra ciudad De nuestro país Lo difícil Que es el negocio Pero lo bonito Que es el negocio Y cuando le sacamos El provecho Es muy gratificante Sabemos la batalla De venir y culturizar Educar a la gente Temas Económicos Etcétera Pero este tipo De actividades Es de venir A agradecer A Esteban A agradecer A todos los patrocinadores Por supuesto Porque si no es por esto Nosotros no pudiésemos Estar innovando Así que espero Que su servidor Como siempre lo dice Al final de sus talleres Y todo Hoy no son botellas vacías Pero estas copas Que hoy compartimos Con ustedes Tienen una historia Que contar Y la historia Que se tiene que contar Es haber vivido Una tarde De sensaciones Experiencias A través de Don Esteban Vinos El chef Y por supuesto Los cortadores A su salud Y por supuesto A sus órdenes Y en mis mejores deseos Su colega Claudio ¿Verdad? Así que un excelente Fin de semana Y que hayamos aprovechado Y aprendido todos De verdad Mi mejor deseo Para todos ustedes Gracias Esteban Gracias a todos ustedes Y antes de irse Y antes de irse Por favor Tenemos ahí Un pequeñito Libreto Si podemos decir De un poco De lo que es El jamón serrano El jamón ibérico Así ustedes pueden Aprender un poco más Y otra vez Cualquier pregunta Usted no tiene En las redes sociales La gente Nos conocen Cualquier pregunta Por favor Nos contactan Nos preguntan Nosotros lo que queremos hacer Es hacer más talleres Entonces lo que son Dueños del restaurante Lo que hacen eventos Si usted quiere Nuestro apoyo En diferentes eventos Por favor Estamos aquí A su servicio Más eventos Más innovación Más experiencia Al final Beneficia a sus clientes Porque le están llevando Siempre digo eso Una experiencia Diferente ¿Cómo se diferencia Un restaurante De los otros? La experiencia Y ahí Nosotros le llevamos Lo que podemos Con nuestro toquecito Español Y juntos Y unidos Podemos reinventar La gastronomía En cada país Le quiero agradecer De nuevo Que disfruten Sus platos Sus vinitos Cualquier pregunta Estamos aquí Y gracias por estar aquí Hoy Y vamos a ir por más Gracias por todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!